Música Es un nuevo estado de ser, el cual no solo uno lo va tomando a nivel consciente, sino que el mismo planeta está atravesando por lo que yo llamé en una nota la desmagnetización de la conciencia. Música Ha llegado el momento para descubrir quién realmente eres, dónde estás y cuál es el verdadero propósito de estar en este planeta. Música Para no cremarlo y porque era deseo, habían cambiado el resultado y lo había enterrado para no cremarlo, por el todo. Música Quiero contarles que el 13 de septiembre viajé a ver a Linda. Muchas cosas que huelen muy raro, se negó a dármelo y también me confesó que falsificó el certificado de defunción. Así que creemos que una persona que hizo todas esas cosas es capaz de cualquier cosa. Música Bienvenidos, ¿cómo les va? Muchas gracias por acompañarnos, comenzamos el Noti de 24 como todas las tardes con el Dream Team, como lo titulamos y lo bautizamos, el señor Javier Díaz, el doctor Mariano Yese, el señor Martín Cadalá. Doctor, no, ¿no? No, doctor. Por ahora no. Hasta que se demuestre lo contrario, igual sí. Exactamente. Y la señora Liliana Caruso que regresa. Hola, ¿cómo estás? ¿Mejor? Muy bien, un poquito mejor. Ahí vamos avanzando. Hay que cuidarse, ¿eh? Hay que cuidarse, hay que cuidarse mucho de la garganta. Mucho virus, ¿eh? Mucho virus. Muchísimo. Después de la pandemia estuvimos encerrados, los virus salen y atacan. Y atacan y de estrés te agarra. A cuidarse, a cuidarse. Fresquito para quedarse en casa, para acompañarnos porque tenemos historias de alto impacto. Y como digo siempre, historias donde seguimos el desarrollo. No las olvidamos en el Noti de A24. Veían el anticipo de este gurú argentino y una situación tremenda que se vivió en México. Martín, adelantemos, por favor. Exactamente. Estamos hablando de la historia, de la trágica historia de Daniel Cipollat. Este hombre, este argentino que vivía en México hace mucho tiempo. Conferencista de asuntos cósmicos. Un hombre muy, pero muy exitoso. Muy reconocido, pero que fue asesinado. Y todo lo que envuelve ese asesinato es puro misterio. Les pido que se queden porque tenemos para contarles esta historia de este argentino Daniel Cipollat que fue asesinado y la sospecha principal recae sobre su secretaria que además era su pareja. Y realmente tenemos pruebas, documentos, fotos y hasta audios de una cámara oculta donde hay una confesión, donde hay además certificados de defunción falsos. Realmente una historia que parece sacada de película, pero sucede en la realidad y todavía no tiene una resolución. Porque la principal sospechosa está prófugo. Argentina, México, un argentino asesinado y una mujer que está prófuga de la justicia. En un ratito, todos los detalles. En minutos, con esta historia donde tenemos aristas muy, pero muy importantes. Seguimos, porque hay muchos más temas. La tenemos a Liliana ya preparada. Atención porque hay noticias de último momento también y las vamos a tener sobre algunos personajes conocidos. Pero presentamos a la señora Liliana Caruso ahora formalmente porque hablamos de la banda del Egipcio. Del Egipcio. Recuerdan ustedes aquí el egipcio sanador, hablamos y mucho, se lo presentamos. Muchos presos acá. Ese lugar, sí, 12 imputados en este lugar. Con este hombre que era la clave, ¿no? Claro, la ciencia de los faraones para muchos, este tema de la egiptología, del bienestar, de la meditación. Todo esto era lo que vendía este hombre. Un maestro, Yeyén, en algunos casos así le decían. Este hombre, en realidad, se llama Aparicio, Juan Aparicio Díaz. Su sede estaba en Córdoba, en el lugar donde todos buscan esa paz y ese estudio de meditación cuando vas atrás de las sierras, por ejemplo. Y de hecho había montado un gran templo con una pirámide muy llamativa donde se asistían a meditaciones, a reuniones, a curaciones, a transmutaciones. Claro, todo esto lo decía él. La gente iba, donaba cosas, compraba cosas. Se inmiscuía de tal forma que hay gente, Paulo, que llegó a perder su propiedad para invertir en esos cursos y en estos viajes que estamos viendo a Egipto para encontrar la sanación. Pero, ¿qué pasa? Hasta acá una parte de la investigación, la venimos contando, pero en las últimas horas ya no se habla solamente de estafas, de mentiras, de asociación ilícita. ¿Sabes de qué se está hablando y por qué giró la causa a la justicia federal? Porque hay posibilidad de abuso y de trata de personas. Por eso hoy vamos a tener los casos, más casos, más víctimas de este hombre, el egipcio sanador. Y tenemos invitados a propósito de ese tema, el doctor Julio Torrada, que es abogado de víctimas de toda esta chantada infernal donde mucha gente lamentablemente es damnificada. Sí, y además, Paulo, perdón, que no solo de Córdoba, estamos hablando de país, hoy vamos a hablar de gente que vive aquí. Hoy con las redes es algo que puede llegar para todos lados. Cuide la garganta, tome un traguito de algo. Cómo no, gracias. Javier Díaz invita a rueda de café para todos los compañeros. Muy bien. Está cerrado, sí. Está cerrado, justo. Por eso dijo, invito hoy, ¿qué pasa? El café está cerrado. Mañana le toca cantar. A propósito de Javier Díaz, atención con esta noticia, porque Sebastián Villa se ha reprogramado su fecha de indagatoria, podrá salir del país, tendrá que cumplir, pero aparece un testigo que puede complicarlo y mucho. Javier, ¿anticipamos? Sí, exactamente. Tal como lo veníamos anunciando, finalmente, además de postergarse, decíamos que el día 30 de junio iba a ser el señalado para que declare en indagatoria Sebastián Villa, donde va a cumplir seguramente las dos jornadas de fútbol o de partidos que tiene, incluso la semana próxima, en Brasil. Pero, ¿qué pasó en el día de hoy? Ayer iba a declarar una nueva testigo, una conocida, podemos decir, de Tamara, que es la denunciante de Sebastián Villa. En realidad es una chica que estaba en la fiesta en el día que se produjeron parte de los hechos. Porque hubo una fiesta previa y después el desenlace que denuncia la señorita Tamara en la casa de Villa. Ella denuncia que la violencia comenzó en el momento de la fiesta por la cuestión de celos, se van de ahí, cuando van al domicilio, ahí comienza, obviamente, lo que va a hacer después a posteriori la denuncia. Bueno, lo cierto es que declaró esta joven de nombre Noelia y contó algunos detalles que realmente lo que hacen es confirmar que la custodia estuvo allí en el lugar, en el country. Y además, además también los registros, así lo indican, del country donde Villa participaba en esa tarde-noche. Te vamos a contar además algunos detalles, porque ella asegura que Villa es un golpeador y un abusador por unos detalles que ha brindado ante la fiscal en el día de hoy, en instantes. Atención, porque esto la semana que viene ya tiene fecha marcada en el calendario, 30 de junio, la indagatoria postergada que iba a ser en el día de mañana. Y Mariano nos va a presentar lo que fue lamentablemente el tema de este día, hoy muy tempranito, porque estábamos en la radio, que estamos ahí en Radio La Red todos los días a las 6 de la mañana. Abríamos el programa con una triste noticia, que había un incendio en un departamento de la Ciudad de Buenos Aires. No es la primera vez, hemos tenido lamentablemente algunos cuantos en este año, que ha comenzado hace 6 meses. Pero la magnitud, el hecho de lo que ha pasado y el desenlace, Mariano, a esta hora, más allá de conocer resultados tremendos desde lo humano, también hay resultados técnicos, una investigación y familias destruidas y destrozadas a partir de lo que sucedió hoy. Son de esas informaciones que impactan en la sociedad porque a cualquiera le puede pasar. Exacto. Porque mucha gente vive en departamentos, mucha gente utiliza en este tiempo este tipo de calefacción alternativa, lo que puede ser la calefacción central. Sin embargo, hasta acá, el fiscal que lleva adelante, que se llama Sebastián Fedulo, ha comunicado que por ahora no se encontró ningún tipo de estufa ni caloventor en ese lugar, tampoco ningún desperfecto eléctrico ni de gas. Claro, hoy hubo un vecino que comentaba dentro de la locura, que fue todo esto, que uno de los hermanos de esta familia tan numerosa, que no vive allí, porque hay dos que están casados y no viven, en un momento comentó, hablé con mi padre y mi padre me dijo que hubo un problema con un elemento, un caloventor. Ahora eso no está tan confirmado, porque viste que corren mil versiones sobre eso del hecho. O pudo haber entendido mal en medio del shock. Claro, y va a haber una pericia porque es increíble, uno no puede entender, después de ver cómo quedan los departamentos o las casas, cuando se incendia que viene gente y dice, fue esto y por esto. Y no hay forma de negarlo. Acá el tema... Un edificio vecino mío, y vinieron y dijeron, fue por esto y por esto. No, no, fue por esto y por esto. Cuando no había un atisbo de alguna pared sana. Exactamente. Bueno, mañana va a haber una pericia preliminar, de acuerdo a lo que prometió el fiscal. Lo que sí queda claro es que los tres chiquitos fueron sacados del dormitorio. Era evidente que el humo había ingresado allí, a ese lugar. La explosión que se vio y que algunos testigos relatan es de los vidrios por el fuego, completamente. Pero estos son los primeros datos que arroja la investigación. Hay que ver qué pasa con las autopsias. Recién lo charlábamos, recién, por el tema de la religión, de la comunidad que integra esta familia. Hay que ver qué pasa, porque la autopsia hay que realizarla, ¿no? En virtud de lo que pasó. Sí, acá es obligatorio. Ustedes saben que, bueno, está toda la comunidad, está la AMIA, la DAI en el medio y demás. Así que, bueno, veremos cómo avanza eso. Pero atención, atención, porque tenemos imágenes de último momento. Sí, último momento. Atención. No, no se puede entrar ahora. Bueno, imágenes exclusivas, el edificio por dentro. La locura que se desata cuando comienza el incendio, porque la verdad nadie está preparado para vivir este tipo de situaciones. La escalera, que es el único instrumento para poder salir, porque a uno le prohíben, lógicamente, entrar a los ascensores, que se transforman casi como en chimeneas. Cosas muy particulares, departamentos de gente que estaba descansando, que estaba durmiendo y tocaba timbre a morir la gente del SAME para pedir que todos salgan del edificio. Mariano, la mitad del edificio fue a la vereda. Exactamente. Y el resto hacia arriba, hacia la terraza, que era el único lugar de escape, y departamentos que se iluminaban con linternas o con las lucecitas de los celulares, marcándole a los bomberos donde había gente, ¿no? Exactamente. Ecuador 1026, la gente corría por las escaleras hacia la terraza, buscando concretamente el debate del tema de las rejas y los balcones también. Sí, hoy lo vamos a tratar. Esta es una habitación. Ahí, mirá, estas son imágenes exclusivas. Ahí está la habitación, todo devastado, ¿no? Aparentemente, de acuerdo a lo que dice el fiscal, el fuego comenzó en el comedor, en la zona del living y comedor, de este departamento donde vivían varios integrantes de la familia Javás. Once, ¿no? Once personas. Exactamente. Es un edificio que tiene departamentos de 50 metros cuadrados y este era de 150. Cristian Balbo está trabajando en vivo el tema del día, el incendio terrible, con muertos, lamentablemente, y chiquitos, ¿eh? Allí en Córdoba y Ecuador. Cristian. Pablo, la información de último momento indica que el edificio fue evacuado por completo. De hecho, todavía hay propietarios que están en pijama aquí sobre la calle Ecuador, en el cruce con Córdoba. Están esperando que llegue un gasista y un electricista matriculado para ver si pueden regresar a sus departamentos. El fiscal Sebastián Fedullo sí dispuso que puedan ingresar, tanto los propietarios como los inclinos, a retirar medicamentos, las cosas esenciales. Lo que indican las primeras pericias preliminares, atención, es que esto fue un accidente que se originó en el living comedor del séptimo piso a la altura de la biblioteca, Pablo. Había nueve personas en el interior de ese departamento. Nueve personas adentro del departamento. Los cuales murieron cinco. Murieron cinco personas, un departamento que de 50 metros lo transformaron en 150 porque los pisos superiores son así amplios. Y un montón de chicos y una situación realmente dramática. Dame un segundo, Cristian, porque todos tenemos aquí información de primera y vos la última porque estás trabajando en lugar de los hechos. Por supuesto que cuando esto sucede, el gas, la luz y todo está cortado porque esto tiene que ver con la integridad y la prolijidad para que la gente vuelva a vivir sin ningún tipo de peligro, el resto de los vecinos. Vamos al Fernando, al Rivadavia, perdón. Al hospital Rivadavia está Marcelo Padovani. Hola, Marcelo. Sí, Paulo. Hola, Paulo, equipo. Buenas tardes. Claro, este hospital, bueno, ahora tiene toda la tensión porque aquí está una de las víctimas. Además, está muy grave el padre de familia, estamos hablando de Isaac Javás, 55 años, claro, el padre de familia. El que salió, Paulo, como escuchábamos esta mañana, a pedir ayuda urgente para sus hijos. Sí, 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 terrible, terrible. Estaban arriba, el que no pudo ayudar, ¿no? Tremenda la situación. Bueno, lo que tenemos entendido, Paulo, a propósito te cuento, aquí en el transcurso de la tarde ha venido gente de la comunidad judía a visitarlo, va a interiorizarse sobre su salud, pero te cuento, está intubado, está en estado reservado, está sedado, ¿no? Como cuando, sí, está muy grave, como cuando intuban a las personas, evidentemente está en un estado muy delicado porque tiene quemaduras en las vías aéreas y en el rostro, según tenemos entendido. No hay comunicación oficial, Paulo, del hospital, todavía no tenemos ningún reporte oficial, pero esto pudimos saber a través de los contactos que han venido a visitarlo. Claro, aquí, yo todo lo que cuento, lo cuento porque pasó algo muy parecido a mi edificio, gracias a Dios, sin víctimas fatales y aprendimos, ¿no? Porque vienen los bomberos, viene el SAME y te enterás de un montón de cosas y muchas veces en los incendios, y hoy lo charlamos con el jefe de los bomberos de la ciudad, no te mata el fuego, te mata el humo. Y el caso puntual de Isaac está muy grave porque intentó salvar a los hijos y salió desesperadamente y entró más de una vez hasta que le dijeron no se puede pasar más. Imagínense la locura y la desesperación cuando tenés una familia tan numerosa en medio de la oscuridad de la madrugada, en medio del delirio de ver tu casa que explota de esa forma porque eso era una llama viva, no era un incendio chico, era un incendio brutal. Y uno, aunque no tenga contacto con el fuego, ese humo caliente te quema la parte respiratoria. Entonces vos estás respirando algo que te está quemando y todo el mundo cuenta, y los vecinos que lo conocen de toda la vida, vecinos más de 30 años, que Isaac hizo todo lo que hace, por supuesto, un buen padre tratando de rescatar hijos y bueno, hasta donde pudo y hasta que lo venció esto, ¿no? Por eso te dicen que camines arrojado por abajo, que es donde no se concentra concretamente el humo. Lo que explicaban hoy, que uno cuando está acostado, sobre todo cuando estas cosas pasan a la madrugada, uno cuando está acostado sobre la cama, más o menos, en promedio en general, una cama tiene una altura de unos 40 centímetros, 50 centímetros del piso. El fuego, cuando se inicia en el foco ignio, empieza a subir el humo y una vez que completa el techo, el humo, no tiene más espacio, recién ahí empieza a bajar. Y recién ahí uno empieza a sentir, ahí se despierta, pero para cuando se despierta, ya tiene por lo menos todo el techo lleno de humo. En un incendio, el humo y el consumo de oxígeno por parte del fuego es traicionero. Porque lo que te provoca es tratar de dar bocanadas de aire, aspirar bocanadas de aire. Con la boca, abrir la boca. Y al aspirar la bocanada de aire, que no hay o hay muy poco, eso ingresa un calor tan fuerte que multiplica el humo del cigarrillo, de aquellos que por ejemplo fuman, no es tolerable y lo que provoca es derrames internos. Es decir, produce que empiece a desintegrarse, no a desintegrarse, sino a convocionarse el pulmón. Sí, y además, insisto, todo lo que aprendí porque me lo enseñaron, no lo digo por inventarlo, uno está tragando pintura, está tragando pegamento, está tragando alimentos de limpieza. Todo, todo, tóxico. Absolutamente todo. Eso es lo que te provoca la inhalación de monóxido de carbono. Te explota todo. Pero lo otro es la muerte. La muerte, exactamente, exactamente. Pero por lo general, gracias a Dios, no sucede. Bueno, tuvimos el caso terrible del amigo de Petinato, pero ahí había otra situación. El chico muere quemado, pero lo habitual, la gente no muere quemada. La gente muere o queda muy grave como consecuencia de la inhalación del humo que es terrible. Acá los rescataron a todos. Acá los sacaron vivos, pero no los pudieron recuperar. Sí, todos inconscientes, por supuesto, pero todos habían salido con vida y terminaron muriendo camino al hospital. Todos llegaron muertos al hospital. Pequeñas cosas que, por supuesto, cuando pasan, hoy todos tenemos el manual de las soluciones. Pero, como decía Mariano, nos acostamos y todos creemos, y por la esperanza del ser humano, que nunca nos va a pasar nada. Y como le pasó a esta familia, nos pasa a cualquiera. Un hecho de inseguridad, un caso fortuito, un incendio, lo que sea. Y hay que estar prevenidos. Y hay que saber que cuando sucede esto, hay que abandonar la casa urgente, que los ascensores no se pueden tocar. Y que, yo entiendo, hoy hay gente que tardó y demoró, me llevé la escritura de la casa, me llevé no sé qué cosa. Y lamentablemente hay que salir porque primero está la vida, después está la escritura. Todo es recuperable, menos la vida. Exactamente. Y a veces 10 segundos se entorpece todo. Y ahora después vamos a discutir por el tema de las rejas. Porque hoy los bomberos nos contaron que estas viejas rejas, que ya casi no se usan, muchas veces tienen un doble sentido. La seguridad, por un lado, y cuando hay chicos, para que no corran ningún tipo de peligro. Los cerramientos de balcones. Los cerramientos de balcones, que hoy ya son de plástico, no sé. Una cosa que la rompes con un golpe, decía el bombero. Y hoy estas rejas dificultaron la situación. Pero vivimos en una ciudad y en un país inseguro. Entonces la gente dice, che, pongo rejas porque me entran ladrones. Y además pongo rejas para cuidar a los chicos. Lo que pasa es que en el séptimo piso las rejas están puestas para los chicos. Eso es para los chicos. Bueno, pero había nueve chicos ahí. Salvo que tengas algún edificio vecino, viste, que te puedan entrar. Había nueve chicos. Ahora, me acaban de decir que a David Yabás, que es uno de los hijos de esta familia de 23 años, ya le dieron el alta. Ah, qué bueno, qué bueno. Digo, hay que ponerse también el lugar de ese chico, ¿no? Que ayer se fue a dormir con toda su familia. Y hoy se despertó con tres hermanos muertos, la abuela muerta, la madre muerta y el padre entera bienvenido. Es un golpe. Y no vuelve a su casa. Y no vuelve a su casa, por supuesto. Es un golpe terrible. No existe la casa ya. No, no, la casa... Ya dijo el fiscal, además que hasta que no... Ni siquiera el resto de los vecinos puede volver hoy al menos a su casa. Vamos a hacer un repaso importante de lo que es el tema del día. Y le pido que presten atención, porque es el video desde adentro. Y a este hombre, que ha sido como todo padre, ¿no? Y no lo vamos a ponderar porque hay un instinto y hay un buen sentimiento y hay muy buena gente. Y él trató de salvar a sus hijos hasta que no pudo más y hoy está en terapia intensiva. Presten atención a esto. No se puede entrar, volván, mirá. ¡Fuego! 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 ¡Vamos! ¡Los mata fuego y los mata que no mata fuego! ¡No va mucho fuego, jefe! ¿Cuánto falta de sal acá? De la impotencia, de la angustia, de todo lo que nos pasa cuando no pensamos que nos puede pasar. No sabemos usar matafuegos y los vecinos encontrándose en los pasillos y un trabajo, yo hoy lo destacaba en la radio y lo voy a repetir acá, en una Argentina donde cuestionamos tantas cosas y tantas cosas no funcionan, el trabajo de rescate de hoy de Alberto Crescente y toda su gente, defensa civil, bomberos, policía, impecable, 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 porque realmente es gente que pone el corazón para salvarnos la vida. Como lo hicieron en la autopista de la autoridad con el señor descompuesto, que por la banda esta de gente sin corazón casi lo matan porque no podían pasar las ambulancias, a lo que pasó esta madrugada en este edificio. Saludamos a René, René grabó este video, así que fue protagonista de esto que es la síntesis de la angustia, de la tragedia y donde uno dice, bueno, hay muchos incendios, se pierden muchas cosas, pero materiales, pero acá se perdieron vidas y con muchos chicos, lamentablemente. René, un gusto saludarlo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad que sí es una tragedia lo que vivimos en la vecina. Terrible. Lo que acabamos de ver, que grabó o que grabaste, la verdad es impactante. Contame, ¿qué vivís en el edificio? ¿En qué piso? Contame un poquito si sos tan amable. Yo vivo más o menos a una cuadra del lugar y tengo la colchera enfrente, ahí con el señor Walter. Y bueno, esto fue de 5 y 40 aproximadamente y veo que sale fuego, empiezo a tocar los timbres de todo el edificio hasta que me atendieron unas personas y empecé a avisar. Ah, empezaste a tocar los timbres del portero eléctrico porque vos viste todo esto desde afuera. Desde afuera, sí. Ah, mirá. Y lo feo también que tiene el edificio, que no se puede romper vidrio o nada, pero tiene una reja. No sé si lograron notar eso también, que está feo también por el tema que una situación así, si nadie te abre, tenés que romper una reja y después resuena el vidrio. Ah, o sea que, bueno, es que, ¿sabés qué pasa, René? Hoy vemos esto y uno dice, che, tenemos tanta reja, tanta reja y dificulta todo. Pero si no tenemos reja, tenemos tantos ladrones que priorizamos la seguridad, pero viste, ahora vos tenés que pensarlo. Y empezaste a tocar timbres. Sí, bueno, en ese momento se baja uno de los chicos del señor, más o menos 11 años, y me abre la puerta y me dice, mis hermanos, mis hermanos. Entonces le digo, abrime, abrime, me abre y le digo, vamos, vamos, ¿a dónde están? ¿Dónde están? En el séptimo. Me subimos al quinto y me cruzo con una nenita, en la oscuridad más, porque ya había cortado el suministro eléctrico, entonces me cruzo en el quinto o sexto con una nenita y yo llevo la turma, la llevo afuera, bajen, bajen, y ahí va, y ahí en ese transcurso me cruzo con el señor este que estaba buscando matafuera. Es el señor que buscaba el matafuera. El nene, el nene es uno de los chicos del séptimo, el nene de once. La nena que encontrás es una hermanita. Una hermanita aproximadamente era flaquita, alta, nueve años también. Sí, porque hoy nos decían que son como escalerita, uno atrás del otro. ¿Y el señor que grita es Isaac, que ahora está internado, el papá de los chicos? Creería que sí, porque el señor me dice, mi mujer, mis hijos, no salen, no salen. Nosotros logramos ir hasta la puerta del edificio. Estuvimos cara a cara y era mucho fuego, no dejé entrar. Encima por ahí puede sonar chocante, esto es lo que voy a decir, pero en una parte ya el señor lo atajó con la mano y me quedé así con sangre en la mano, porque el señor estaba todo quemado, tristemente. Ah, mirá, mirá qué terrible. Y bueno, entonces en ese momento y como que empezaron a explotar los vidrios, no sé, que explosión, y como hay gas, digo, señor, vamos, que puede ser gas, vamos, vamos. Y ahí como que el señor no quería bajar de mente, no quería dejar su familia. Y bueno, traté de convencerlo hasta el sexto, ahí se cruzó con unos vecinos y esos señores también empezaron a hablar, vamos, vamos, vamos. Y ahí bajamos, bajamos, cuando yo salí, los chicos ya estaban afuera, que había llegado a la ambulancia y empezó a caer el personal policial, se escuchaba a la ambulancia, todo. Y bueno, empezaron a hacer los cortes de cerrojo de todas las esquinas y bueno, iba a desalojarlo. Qué tremendo, René, lo que te tocó vivir, porque ver a ese hombre que le decían vamos, vamos, pero él sabía que el vamos, vamos, era no puedo volver a mi casa y arriba tengo un montón de familiares con un departamento comido por el fuego. Claro, yo creo que más que más el departamento le amenazó el dolor que habrá sentido ese señor de dejar a su señora y sus hijos, no sé, es feísimo, porque él sabía que estaba dejando a su familia, a su otra parte, la familia que no logró salir, precisamente. Claro, claro. Y vos cuando empezás a tocar timbres, justo te viene a abrir la puerta a uno de los chiquitos. Un chico, sí, uno de los chicos me hizo ayuda. Uno de los hermanitos. Y bueno, ahí había gente que me iba cruzando en la escalera que querían tomar el ascensor, le digo, no tomé los ascensores. No, no se puede, claro, claro. Y bajaban por escalera. Cerro todo y íbamos. Y como yo no subí el edificio, la gente me miraba así, cara rara. Yo le digo, señora, estoy ayudando, por favor, colabore. Y bueno, y más que mal, algunos me hacían caso y otros como que... Sí, además, los testimonios, porque, bueno, René fue un testigo clave y vivió momentos que son brutales. Yo lo escucho y estoy todo erizado de escuchar tu relato y vos estuviste ahí adentro cuando... Me imagino una familia numerosa y no sabés dónde están los chicos, dónde está la abuela, dónde está la mamá y el señor Isaac, que tenía el rostro cuando lo ven, negro del humo. Y bueno, poniendo toda la fuerza sin darse cuenta que estaba consumiendo todo ese humo que lo estaba quemando. ¿Cuándo los chicos? ¿Qué quedaron? ¿Abajo el de once? Abajo fue cuando cayeron... Habían dos policías, un femenino y masculino, y después cae un masculino más, que había un... Que los policías no dejaron entrar más a nadie, había un chico que decía, mi abuela, mi abuela, y le dan la llave a un personal policial, que la abuela había en mi cuarto. Claro, estaba la abuela, la abuela. Y ahí el personal policial con el femenino suben a... Ah, suben. Y van hasta el septo, llegan. ¿O se podía ir hasta el séptimo o era imposible? Hasta el sexto llegaba y era, no sé, una cortina muy impresionante, no se podía ni... Ah, ya no se puede porque el humo te tapa, crea una nube y aunque vos conozcas o cuentes los escalones, te derrumba, te derrumba. ¿Y qué hiciste? ¿Te quedaste después en la vereda? La verdad que lo tuyo fue una cosa increíble. Llego a los chicos y bueno, me quedo un rato con el señor y bueno, y después me vine a mi casa porque la policía empezó a llegar y los que no vivían ahí fue separando y bueno, empezó a caer ambulancia, bombero, que era prioritario y es entendible. Después todos los vecinos nos quedamos ahí en la esquina y bueno, tratando de ayudar a lo que podíamos. Yo me quedo con todo lo que estás contando, con lo que habrá sido la imagen de ver a los dos nenes sabiendo que arriba estaba la mamá, la abuela y esta familia tan numerosa, ¿no? Porque, mirálo, hoy nos contaban, es gente hipercreyente, una familia enorme, muy unido, porque salvo dos que se habían casado, vivían todos ahí, con un sinfín de chicos, ¿no? Y encontrarse con esta locura de enfrentar a dos nenitos que se escapaban del incendio pero que a su vez clamaban para que alguien vaya a buscar a sus hermanitos. Clamaban por sus hermanitos, sí. Tristemente desconocía la sedada de los otros hermanos y bueno, se hizo lo que se pudo y bueno, uno trata de ayudar lo máximo posible. Obvio. Bueno, no se pudo, tristemente. Obvio, estabas en el lugar justo, además habrás despertado mucha gente porque una de esas horas, viste, está descansando. Hay un señor que dice, yo duermo muy profundo, no escuchaba nada, me despertaron los gritos y los timbrazos, ¿no? Yo he pateado desde el séptimo piso hasta que salí, pateé fuerte y fui bajando gente, ayudando perros, se hizo lo que se pudo también. Tristemente hay alguna gente que no creía porque en el segundo piso estaba como normal, se escuchaba todo el ruido, pero la gente por desconfianza también no creía hasta que empezaron a ver a los bomberos y ahí recién como que reaccionaban y creían también. Bueno, René, en un ratito vamos a intentar seguir charlando contigo, te quiero conocer y la gente también porque los que creemos en algo, bueno, pensamos que siempre hay alguien que aparece como un ángel para solucionar cosas, para tocar timbres, para encontrarse, para cobijar a esos chicos, para encontrarse con Don Isaac. Y bueno, vos estuviste en el lugar clave, vemos ese edificio por dentro, yo viví una situación muy parecida y sin tragedia, ¿no? Porque fue el departamento pegado a mi casa y cuando me hablan de incendio, ¿viste? Me quedo porque digo, pueden pasar cosas en cinco minutos y cambia la vida en cinco minutos de cualquiera. Así que quedate por línea privada un segundito porque tengo ganas de conocerte y que la gente te conozca porque sos un protagonista fuerte de este día, donde pasaron cosas dramáticas, pero hay mucha gente que hay que subrayarla por el valor, la valentía y esto que nos une a los argentinos que es la solidaridad. Así que no cortes la comunicación. Dame un segundito, por favor. René, un testigo clave. En el lugar de los hechos, vecino, tocando timbre, metiéndose, rescatando a dos de los hijos de la familia y en medio de este drama brutal. Cristian Balbo nos está llamando desde el edificio. Cristian. Pablo, y en el momento más crítico del incendio, trabajaron seis dotaciones de bomberos con una hidroelevadora y estamos con el subcomandante Gabriel Rey León. ¿Qué escena se encontró cuando ingresó al departamento? Había nueve personas en su interior. Sí, en el principio al ingresar el personal de bomberos se encuentra con llamas saliendo por una de las puertas del departamento. El departamento tenía dos ingresos. La segunda fue violentada por el personal de bomberos y con la información de que había personas en el interior. Entonces, para nosotros lo más importante es dedicarnos a la búsqueda de estas personas. Sabiendo que ya nos habían informado de que probablemente había personas en el balcón. Entonces, nosotros luchando por todos los medios de poder dar con ese balcón para poder retirar a las personas. Y teníamos información de que había niños. Entonces, hacer una revisión rápida de los dormitorios, donde frecuentemente podemos llegar a encontrar chicos. Y bueno, ahí fue que pudimos en principio sacar tres y después encontrar a los cinco, que lamentablemente luego fallecieron, que salieron en primer momento con vida. Y bueno, por más que el SAME hizo un esfuerzo muy importante para poder que continúen ellos con su vida, no se pudo lograr. Entonces, escucha el subcomandante. Bueno, bueno, bueno. Gabriel, yo sé que a ustedes no les gusta porque están acostumbrados a esto, pero gran trabajo y ponen el alma, ponen el corazón y se la juegan por todos. Así que hay que marcarlo y te lo digo antes de comenzar. Qué difícil es ese trabajo de buscar gente. Muchas gracias. No, y es lo que corresponde. Es lo que corresponde y ustedes están arriesgándose permanentemente por todos nosotros. Hay que buscar gente. Qué difícil, ¿no? Porque hay fuego, humo. Ustedes no conocen los lugares, llegan, no saben cómo son los edificios. Es tal cual, como lo decís, Pablo. Nosotros no conocemos los lugares, están invadidos de humo, hay fuego. Bueno, pero para eso recibimos todo el entrenamiento y ponemos nuestra experiencia y nuestro corazón también para, en estos casos que la gente lo necesita, poder llegar a dar con ellos, ¿no? Sí. Sorteando todos esos obstáculos tan importantes que son también para nosotros, ¿no? Además, uno conoce su casa, su edificio, pero cuando sucede esto se pierde el control porque estás como metido en una nube y no sabés ni dónde está la escalera ni dónde está la salida. Ves decir, ¿cómo no salen? ¿Cómo no pueden? Pero era de una magnitud brutal porque en la oscuridad la llama era bestial. Ustedes conocen este tipo de eventos, pero me parece que si lo tenemos que calificar, un incendio muy, muy grande, muy grosso. No, un incendio muy importante, el departamento muy grande, el departamento era todo un piso. Claro. Toda una familia viviendo en un departamento, chicos, chicos, ¿sí? También muchos chicos, chicos dentro del edificio que uno no sabe cómo pueden relacionar. Algunos pueden relacionar bien, otros a veces se esconden, otros salen hacia el balcón. No es que por ahí siguen un patrón de evacuación como lo puede hacer algún adulto, ¿no? Sí, sí. Se asustan y bueno, todo eso dificulta la evacuación rápida y todo el trabajo del papá, ¿no? Desesperado por encontrar a sus chicos y que lamentablemente la violencia del incendio no le permite ingresar nuevamente, ¿no? Nos contaba René, que es un testigo que estaba ahí en el edificio ayudando, que don Isaac, pobre, subía, bajaba hasta que no pudo subir más, ¿no? Porque además con una familia tan numerosa. ¿Ustedes cuando logran entrar al departamento, qué se encuentran? ¿Con algunos de los chicos que trataban de salir? Porque todos salieron con vida, eso hay que marcarlo, ¿no? Claro. En principio, los primeros que ingresan al departamento, nosotros ya sabiendo que había que buscar niños, lo primero que hacemos es ir a los dormitorios. Damos con un primer dormitorio y tres chiquitos ahí en el lugar que todavía estaban en condiciones, como que los ayudamos, los acompañamos, todavía se movían y los vamos empujando, sacándolos hacia afuera. Sí, eso de los primeros tres. Después, otro grupo intenta dar de manera inmediata con el balcón. Ya teníamos información de que había personas en el balcón, pero hay que llegar al balcón, ¿no? En estos casos. Entonces, llegamos al balcón y dimos con dos chiquitos más y una de las señoras mayores y también los retiramos. Sí, eso ya los tuvimos que retirar nosotros porque ellos no tenían una movilidad para ayudarnos a esa evacuación. Claro, claro, claro. Y después dimos en otra habitación más, como ya le digo, el edificio, el departamento era grande, dos niños más, dos niños más que también tuvimos que retirar. Está terrible, está terrible. Qué situación espantosa. Además, un departamento, como decís vos, Gabriel, 150 metros y te dice una familia tan numerosa, no es que bajamos dos y ya está. Y además el resto de los vecinos porque la suerte es que el octavo estaba vacío, pero la gente de los pillos de arriba se fue a la terraza, el resto a los balcones y la desesperación porque el fuego va a los balcones. Entonces, viste que hoy priorizamos la seguridad y los edificios tienen rejas por todos lados y nos decía el vecino, no podía tocar timbre por la reja, eso a ustedes les debe complicar mucho la vida también, ¿no? Sí, las cuestiones de seguridad a los bomberos y a las cuestiones de evacuación en incendio nos complican, las fachadas enrejadas, a veces compostigo, puertas de rejas en los palieres, todo eso nos complica las intervenciones. Nosotros sabemos cómo sortearla, pero demoramos más tiempo y el tiempo en estos casos es vital, ¿no? Seguro, seguro. ¿Ustedes trabajaron con el material que llevan en los camiones o el edificio? Viste que los edificios, no sé si es obligatorio o los más nuevos, tienen todo un sistema de mangueras en los pisos que ustedes llegan y utilizan. Claro, sí, eso los utilizamos regularmente, pero este edificio desde una data de construcción un poco más vieja, no es que esté fuera de reglamentación, sino tienen los elementos, los escritores portátiles y sobre todo las escaleras que no están sectorizadas, que no son cajas de escalera, nada, son abiertas. Entonces el humo ahí lo utiliza de chimenea y invade los pisos superiores de forma inmediata, ¿no? Exacto. Yo hoy lo planteaba en la radio y lo planteo acá porque nadie sabe cuando nos toca una desgracia y cualquiera puede ser. ¿Cuáles son las sugerencias que tenemos que dar en un edificio cuando pasa esta cosa? No meternos nunca en un ascensor, tener cuidado con qué, Gabriel, porque, insisto, son tres minutos donde el humo gana todo, ¿no? Sí. Sí, en principio, en principio, nunca utilizar el ascensor y si se va a evacuar, utilizar las escaleras. Ajá. Como segundo punto muy importante es, si su departamento no se ve afectado, permanezca en el interior del departamento. Ah, mirá, no salga. Puede poner algún trapo, sigue la puerta, no salga, porque se puede encontrar con la escalera invadida de humo. Claro, 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 claro. Y usted abre la puerta de su departamento y su departamento ingresa todo el humo. Ah, claro. Y entonces ya tiene no solo la escalera, sino su departamento porque usted quiere salir a ver, ver qué pasó. Los bomberos van a llegar muy rápido y si es necesario evacuar, se lo van a hacer saber, le van a golpear la puerta, le van a decir, señor, tiene que evacuar o no. Bueno, que la gente, por favor, mantenga la calma y si puede, si las condiciones dentro de los departamentos son habitables, que permanezcan en el departamento. Y Gabriel, otra cosa es, bueno. Si es en el mismo piso. Claro, y si hay que evacuar, somos nosotros con lo que tenemos, ni la ropa, hoy decía un señor de la escritura, el documento de mis hijos. Claro, no hay que, lo más importante va a ser la vida, entonces lo puesto, si está muy invadido de humo lo puede hacer agachas. Buscar el piso, que es un sector donde el humo no lo invade tan rápidamente, y tratar de salir del plano del incendio lo más rápido posible. ¿Cómo aguantan ustedes? Más allá de la preparación, porque el humo es para todos, para vos, para mí, que no se hace absolutamente nada. Sí, nosotros en verdad no aguantamos. ¿Por qué tiene un equipo especial? Claro, tenemos equipos que son de aire comprimido, que son autónomos, que nos aíslan del medio del incendio, de aire fresco, y entonces nosotros trabajamos con esos equipos. Si bien tenemos preparación para que, en caso de algún problema, nos podamos manejar en el humo, pero no aguantamos más que una persona normal. Claro, exactamente. Eso es bueno que todo el mundo lo sepa. Entonces, nos nutrimos de nuestros equipos de protección para poder hacer estos rescates. Te pregunto algo que puede ser doloroso, pero ¿cómo viste a esos chicos? Buscaban a la mamá, trataban de salir, estaba la abuela también, que creo que no vivía permanentemente, pero esa noche ayudaba mucho a la mamá con semejante cantidad de chicos, y se quedó las cosas de la vida. ¿Cómo estaban? ¿Preocupados por salir? Sí, mirá, nosotros, te voy a contar rápido, nosotros lo que hacemos es, los sacamos del departamento, los sacamos del palier, o sea, del sector más crítico, y como que los entregamos, ¿no? Sigue, claro. Se los damos para que las personas del SAME o algunos que hacen tareas complementarias los acompañen, porque nosotros tenemos la mente 100% puesta dentro del departamento, volver a entrar, a ver si hay otros. No tenemos tiempo de detenernos, de hacer un acompañamiento integral hasta la ambulancia, por así decirlo. Por supuesto. Y hoy, ¿cómo se inicia esto? Porque a esa hora a ustedes los convocan, suenan esas sirenas y ustedes están siempre listos para ir al cuartel, porque en 7 minutos llegaron al lugar. Hay que marcar todo esto dentro de una desgracia tremenda por la muerte de parte de esta familia, que el operativo fue impecable, el SAME, ustedes, en 7 minutos. ¿Uno está en su casa y sale como un rayo o estaban en el cuartel? ¿Cómo es esto? No, mire, en la Ciudad de Buenos Aires, el cuerpo de bomberos pertenece a la Ciudad de Buenos Aires, que trabajamos específicamente de esto, estamos las 24 horas, los 365 del año, con guardias activas dentro del cuartel. Mirá. Por lo tanto, recibimos los llamados de emergencia y nos desplazamos de forma inmediata. Claro, perfecto. No hay demora en eso. No hay demora y todo muy rápido. Gabriel, ¿qué es lo que están haciendo ahora en este momento allí? ¿Están haciendo algún trabajo especial? ¿El edificio, por el momento, no es habitable? En estos momentos, el edificio estructuralmente está bien. Se están haciendo las tareas de las pericias, de la investigación de las causales del incendio, que la ordenó el fiscal de la causa, para dar certeza de qué es lo que pasó en el interior del departamento. Estamos trabajando ahora, hasta la última hora del día, y se va a continuar mañana. Ah, mañana. Los vecinos van a poder ingresar a los departamentos, ni bien se haga una revisión de la instalación eléctrica y la instalación de gas, que esté todo en condiciones, y los departamentos que no fueron afectados van a poder reanudar nuevamente, apenas sea usted listo. ¿Cómo se hace, Gabriel? Viste, todos tenemos una vocación, algunas más humanas que otras, pero ¿cómo se hace para vivir en el peligro, en el dolor? ¿Qué es la satisfacción de ustedes? ¿Sentir que salvan vidas? ¿Sentir que pueden hacer algo distinto a todos? Porque es una vida muy dura, muy difícil. Sí, bueno, eso es muy particular de cada uno de los bomberos. Yo puedo hablar en mi caso particular, ¿sí? Nos gratifica cuando las cosas salen bien, nos ponemos mal cuando no salen tan bien como hoy, ¿no? Nosotros dimos lo máximo, pero no terminó 100% de ser exitoso, ¿sí? Porque para nosotros hubiese sido exitoso que nos dijeran que, bueno, que todos los chiquitos están bien, que el amor está bien, y que, bueno, todo ese esfuerzo valió, si bien valió la pena, valió al fin 100%, ¿no? Sí, sí, sí. Y nada, y trabajamos y nos apoyamos mucho en nuestra familia, que es para nosotros un pilar fundamental. Claro, claro. Para, bueno, para charlar, para comentar, para descargarnos emocionalmente después nosotros también, ¿no? Seguro, porque emocionalmente uno, por más que sea tu trabajo y sea la vocación, debe ser muy difícil porque uno convive con situaciones dramáticas casi siempre. Con buen resultado muchas veces, pero la adrenalina de ese momento debe ser terrible, ¿no? Sí, como te decía en un momento, nosotros en esos momentos trágicos ponemos nuestra mente y nuestro corazón para tratar de resolver lo mejor posible todos los eventos que las personas, y que las personas no necesiten, tengan un buen resultado referente de nosotros, ¿no? O sea, nuestro éxito depende de que las personas al final sobrevivan, que es lo que nosotros buscamos. Gabriel, te mando un abrazo grande y vuelvo a repetir, me tomo el atrevimiento en nombre de todos. Gracias porque nos toca a cualquiera y cada vez que pasa ustedes están. Un abrazo y cuídate. Y a todos tus compañeros, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Que estés muy bien. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Muchas gracias. Ya vuelvo con Cristian Balbo porque están haciendo pericias y el edificio todavía no está habitable. Y nos vamos con Martín Rojas, ¿sí? Martín Rojas, por favor, porque vamos en búsqueda de René, que ha sido este protagonista importantísimo que logró, vecino, ingresar, que se encontró con Don Isaac en las escaleras, que rescató a los niños y que contó una historia realmente impactante que hoy lo puso como protagonista dentro de este edificio que fue de terror en la mañana de hoy. Martín, ¿cómo te va? Hola, Paulo, ¿cómo estás? Y mirá, justo en estos momentos le estoy dando el retorno a René, que hoy vivió en carne propia esta historia tremenda, esta tragedia, aquí en este edificio de la calle Ecuador. Paulo Vilouta y todos los chicos de A24 te están escuchando, René. Hola, René. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo anda, caballero? ¿Mejor? ¿Más tranquilo? ¿Quieres hablar más un rato por teléfono? Sí, sí, sí. Más tranqui, sí. ¿Más tranqui? En realidad no quería hacer esto por vergüenza y... No, no, no. No, un saludo a Walter, al dueño de la cochera también, que bueno... No, por favor, además hablamos con tranquilidad y queríamos conocerte porque fuiste una pieza clave y porque Dios, en quien crea la gente, te pone en el camino en un horario difícil, donde la ciudad está en otra cosa, que le permite a las ambulancias moverse, pero que está todo el mundo descansando y en otra historia. Contemos brevemente cómo empezó. Vos estabas en la cochera y empezás a ver llamas en el edificio. Claro, yo soy un vecino que vive aproximadamente a una cuadra y bueno, yo guardo el auto y empiezo... Cuando guardo el auto, cuando cruzo la cuadra no veo nada. Cuando salgo, ahí sí recién veo la luz, el incendio, el fuego y bueno, empiezo a llamar al 911 y a tocar los timbres en la entrada al acceso al edificio. Y empiezo a tocar a la gente que salga ese... Claro, pero viste que hoy, salvo que uno se despierte y ve o siente algún grito, te toca el timbre y por la inseguridad pensamos que puede ser una mentira, que algunos están molestando. Hoy estamos con el chip de la seguridad en la cabeza. ¿Y qué le decías a la gente? Hay un incendio. Se está prendiendo fuego, señor, señora, baje, por favor. Bueno, y hasta que en ese momento baja uno de los chicos, todo negro. ¿Uno de los chiquitos del séptimo? ¿Uno de los chicos del séptimo? Yo calculo que 12 años aproximadamente tenía. Ajá. ¿Y te abre la puerta él? Bueno, le iba a abrirme, me abre la puerta de él. Porque tristemente tiene una reja y después recién tiene la entrada al edificio. Ah, claro, claro. Mira, recién el bombero que hablaba conmigo... O sea, es como que fuera este palier, Pablo, y tiene una reja en la parte externa pegada a la vereda. Porque, qué sé yo, uno en adrenalina por ahí rompe el vidrio. Sí. Para mí es más importante la vida de la persona que una puerta. Obvio. Eso después se maneja. Obvio. Pero, en ese momento, como tienen la reja y los chicos estaban del otro lado, y también dudó. Le digo, ¿qué pasó? ¿Vivís ahí? Me dice, sí, mis hermanitos, mis hermanitos. Me repetía varias veces eso. Entonces, le iba a abrirme, me abre y ahí entramos. Le digo, ¿dónde están? Están en el séptimo, séptimo. Subimos. ¿Y los dos por la escalera? Hacen un piso, dos piso, tres. Ah, él con vos por la escalera. Todos por la escalera, sí. Ajá. Los dos por la escalera. Por la escalera venía atrás. Sí. Y en el cuarto, quinto piso, veo una nenita. En siete, ocho años, estaba sentada. Le digo, vamos, levantate, Mami, levantate. Y miro a la otra hermana, sí, bueno, llévala. La saca. Y, bueno, y ahí llego hasta el séptimo, empecé a contar. Y cuando llego al séptimo, se veía que salía fuego de arriba y humo abajo. Ajá. Y ahí del cuarto, quinto piso se escuchaba mata fuego, mata fuego y ahí viene el señor. El papá, exacto. Que en ese momento ahí me di cuenta que era él el dueño, el propietario del departamento. Claro. Que en un momento él se quiere mandar y apretaba y no salía nada el mata fuego. Tenía un mata fuego grande porque no sé si estaba vencido o no funcionaba. Y como se quería mandar, lo agarro del brazo, no me acuerdo si era el izquierdo o derecho. Y noto sangre, entonces le digo, no, señor, vamos, vamos, vamos. Y bajamos hasta el quinto piso. Ajá. Ahora, René, ¿vos en algún momento viste a la mamá de los chicos, al resto de los chicos? ¿Los viste o nunca los pudiste ver a ellos? No, tristemente no, porque no pudimos. Bueno, y cuando estábamos en el sexto piso empezó las explosiones. Y yo digo, una fuga de gas o algo. Entonces le digo, vamos, lo agarro al señor de nuevo y lo convencí. Llegamos hasta el quinto, que vivía en una familia que conocía a él y le decía, vamos, vamos, vamos. Claro, oh, Dios. Y, bueno, y el señor llorando ahí, tratamos de convencerlo hasta que baja y miraba para arriba y decía, mi familia, mi familia. Y en ese momento, bueno, llegó la policía, llegó... Él se va de la casa sabiendo que, salvo los chiquitos que vos habías bajado, tenía toda la familia arriba. Toda la familia arriba, tristemente. Qué terrible. Encima yo en un momento, cuando estábamos bajando, le digo, ¿cuántos son? Para saber, tener una idea. Y cuando me dicen nueve, como que faltaban como cinco. Un montón. Claro. Y, tristemente, también te da una... Porque uno no deja de ser humano y también un buen vecino y, bueno, y trata de ayudar a lo máximo posible porque nos puede pasar a todos. Sí. Y la gente iba bajando. Creo que todos vamos a querer que nos ayuden. Obvio. Y que aparezca gente. Y hoy, viste, que tenemos desconfianza y que vos entras para salvar y por ahí dicen, y este que se metió de la calle y no lo conocen o no te quieren abrir o la seguridad. Bueno, y otra, que la gente no me conocía a mí porque no era... Claro, es muy complejo. No era vecino ahí del edificio. Exacto. Entonces, viste, la cabeza va a mil y no se sabe qué hacer. Y el señor agarró un matafuego e iba a la casa con la idea de meterse en la casa con el matafuego y no pudo entrar. Sí, sí, sí. Por lo que pude ver, el señor se habrá intentado varias veces meterse porque estaba quemado los brazos, tenía la frente, la cara. Y sangre. Estaba quemado bastante. Y bueno, los chiquitos lograste por lo menos que se vayan abajo. Los chiquitos estaban así como que un buen más. Claro. Hasta que llegó la ambulancia, así que llegó. Tenían ojin en el cuerpo. ¿Él te decía qué chicos eran los que faltaban sacar? ¿Dónde estaban? ¿Algo? Como que igual atrás de la desconfianza te decía, mi hermanito, mi hermanito, ¿dónde están? ¿Están arriba? ¿Están arriba? No es que te decían somos tantos. El señor en un momento primero decía mi mujer, mis hijos, pero no decía cuánto hasta que en un momento de convencerlo le digo cuánto, cuándo. ¿Cuántos son? Claro. Y ahí me dice recién que somos nueve meses. Qué terrible, qué terrible. ¿Tú te preguntarás? Sí, obvio. ¿Cómo le va a dar? Lo bueno es que la ambulancia, la policía, los bomberos llegaron rápido. Enseguida. Impecable todo eso. Soy Mariano. Yo quería preguntarle si varias horas después, ya cuando uno baja, reflexiona, si pudo escuchar alguna hipótesis de lo que puede haber ocurrido en ese séptimo piso. Digo, ¿por qué se generó el fuego? Si alguien le dijo en un momento qué pasó. ¿Puede recordarlo? No, lo que hablamos, los vecinos que nos reunimos acá en la esquina, cuando empezamos a ver y a esperar a ver qué pasaba, pues no esperábamos que tristemente muera ni fallezca nadie. Como es invierno, todos asimilaban que pudieron haber puesto a secar algo frente al caloventor o algo, pero nadie, ropa, lo que fuese, después de ir atando a cabo con los vecinos, al ser tantos chicos, puede ser diez mil cosas lo que pudo haber ocasionado. Además, René, nos pasa cualquiera, hacemos cualquier cosa, hay como una necesidad de saberlo, pero la verdad que acá el problema es que se prendió fuego. Después si es un caloventor, una estufa o no sé qué cosa, es lo mismo, pero por supuesto que hay que marcar la prontitud que tiene un artefacto o un desperfecto o lo que sea para generar esta locura. ¿A vos no los conocías del barrio a ellos de verlos o sí? No, 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 siempre somos vecinos ahí de enfrente y no lo conocía tristemente, no. Claro, hay una zona muy habitada, le contamos a toda la gente de la Argentina que nos ve, que es una zona con muchos edificios y repleta de gente donde los vecinos no nos conocían. No conocemos tanto. No, le iba a decir porque René... Y además, Paulo, son muchos edificios de la comunidad judía que son familias muy numerosas, como esta, por ejemplo. Sí, enorme. Y en este caso también, ¿no? Es una zona predominante. Yo lo voy a decir también de la Puma ahí, de la estación del servicio. Sí. Sí, sí. No, 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 completo, René. Bueno, estaban ahí preparados con matafuegos, todo. Sí, hay una imagen que se ve cuando los muchachos, los playeros preparan eso. Pero quería decir, destacar, no solamente a René, porque más allá de los funcionarios públicos, policía, bomberos y demás, René, así como algunos más que tuvieron la valentía de enfrentar el fuego. Sí, y meterse y subir las escaleras. Pero para salvar vidas. René, cuando caiga dentro de horas, días, se va a dar cuenta de lo que logró hacer, que es salvarle la vida a esos dos chiquitos, al papá, al otro vecino y demás. Que si no fuera por usted, hoy estarán muertos. ¿Eh? Así que se tiene que sentir orgulloso usted y su familia. También hay dos personal policial que sacaron... Sí, por supuesto. Sí. Sacaron a la señora del cuarto piso también. Sí, sí, por supuesto que sí. Pero digo, en el caso de ustedes, que son vecinos, en vez de salir y escapar, que es lo lógico, fueron a contrapelo de lo que es salvarse uno mismo. Sí. Es salvar al otro. Exactamente, exactamente. Los chiquitos, después, cuando llegaron abajo, ¿qué hiciste? Llegó el papá y se encontró ahí con los chicos y vinieron los otros hermanos que no viven ahí y que son del barrio, ¿no? Y eso, ¿no? Pasó un poco más tarde. Ajá. En el momento, ya la primera llevó la ambulancia y empezó a asistir a los chicos, al padre. Terrible. Claro, porque el papá estaba consciente, estaba bien, pero después, ahora está en terapia, está muy complicado porque inhaló todo eso. Imagínense la desesperación de buscar a los chicos, Liliana. Sí, René, lo que te quería preguntar. La desesperación de un padre, sí. Claro, te quería preguntar, además, ¿qué pasó con el resto? Porque hubo más de 30 gente que fue asistida en el lugar. ¿De dónde venían las otras personas? ¿Venían del mismo edificio, de más abajo, de los edificios de arriba? Se habló de una chica de 19 años que salió muy mal. ¿Vos llegaste a ver eso? No, no, porque yo creo que saqué a la señora del cuarto con los polis del sexto piso del señor que se conocían, que también que logramos sacar. Y después el cuarto y tercero, otra señora con unos perritos que ayudamos. Claro. Cuando empezó a llegar bomberos y todo, empezó a hacer los cortes rojos en las esquinas y, bueno, no te dejás de ingresar más. Y más, como yo no vivía ahí, me quedé en las esquinas. Claro. ¿Pudiste descansar un poquito después de todo esto? O el barrio, me imagino, es lo que debe ser, ¿no? Sí, sí. Porque, como dice Javier, cuando uno cae y se da cuenta, además el barrio está todo muy dolido, el edificio está deshabitado, un cambio de un momento para el otro impensado, ¿no? No, logré pegar el ojo creo que a las 10 de la mañana recién. Claro, claro. Vos venías y te ibas a tu casa a descansar. ¿Qué te queda? La imagen, me imagino, de los chicos, ¿no? Un poco de tranquilidad y que logré hacer algo para los vecinos, porque yo siempre digo que hay que dar para recibir y, bueno, pude hacer lo poco que pude hacer. Y, bueno, es salvar a esos chicos y, bueno, el pobre hombre que me hizo caso, a pesar de la desgracia que estaba viviendo. Lo convenciste, porque si no, él podría ser una víctima si se metía en ese departamento, ¿no? Y tal vez no se salvaba, porque el señor quería entrar a toda costa. Hubiera molado por la familia. Sí, además que difícil. Imagínate el momento de convencer a alguien que está enloquecido por entrar y que una persona tome la determinación de decir, no, no podemos y hacerlo adecuado. Hoy hablábamos, Pablo, del tema, ¿no? Lo que contaba René, de que el señor quiso usar el matafuego y no salió. Es que no sabemos tampoco. Es que muchas veces no sabes cómo usarlo. Cómo usarlo. Algunos no saben. Cómo usarlo y tenemos que estar preparados. René, te mando un abrazo y, bueno, descansá y quedate con todo lo bueno que hiciste. Gracias por atenderme, ¿eh? No, gracias a usted. Chau, cuídate. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias. Llama a Guillermo Murphy con el tema del día. Guillermo. Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y estamos en un lugar estratégico, Pablo, en el Grupo Especial de Rescate de los Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires. Y en minutos, en instantes, ya te digo, ya se está acomodando porque recién acaba de llegar, estamos con Pablo Giardina. Digamos, el héroe de la jornada de hoy porque estuvo trabajando desde el primer momento en este trágico incendio ocurrido en la calle Ecuador. Señor, ya te dejo, Pablo, y a todo el equipo con aquí el oficial Giardina que nos está escuchando en este momento. Bueno, oficial, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto, un gusto, un gusto que nos atiendas. Igualmente. Y la cantidad de horas porque te vi allá tempranito a la mañana, Pablo, y ahora te veo acá. Me imagino que bajará un poco la adrenalina, pero será el tema permanente de ustedes sobre el análisis de todo lo que pasó en un día tan duro, ¿no? Tal cual. Sí, sí, tal cual. Sí, bueno, a ver, lo que siempre decimos, ¿no? Estos son situaciones que por ahí, no con tanta magnitud, pero se dan casi todos los días, ¿no es cierto? Y por ahí no siempre está el resultado este de las víctimas fatales, ¿no es cierto? Entonces, hoy tuvo un sabor amargo extra, fuera de lo común, digamos, ¿no? Claro, claro, y además porque hay chicos, y ustedes se evaluarán, pero, no sé, yo creo que el trabajo que hicieron fue muy fuerte, impecable, y después, por supuesto, que la gente, los chiquitos mueren camino al hospital o en el hospital por la magnitud del incendio. Hablaba hace un rato con el subjefe de los bomberos y decía, hay que calificarlo como un incendio muy importante, muy grande, ¿no? Claro, sí, sí, tal cual. Bueno, eso es un detalle a tener en cuenta, ¿no? Los bomberos hacen el rescate de estas cinco personas que la han encontrado en distintos sectores, ¿no? Dentro del departamento, y la han sacado con vida, pero en estado de inconsciencia. De esa manera han sido entregadas al SAME. Después el SAME ha hecho las cosas que tuvo al alcance, ¿no? Maniobras de reanimación, pero lamentablemente las personas han entrado fallecidas o han fallecido inmediatamente después de haber ingresado a los nosocomios. Sí, hoy contaba... Y en cuanto a la clasificación del hecho, sí, les decía que es verdad eso, sí, es un incendio de magnitud, pero a veces... Ustedes recuerdan, hace un tiempo atrás hubo un incendio grande en Avellaneda. Sí, sí. Era una cantidad de fuego terrible. Los galpones. Pero a nivel, era un depósito. Claro, los colchones. Acá estamos hablando de un incendio... Claro, acá estamos hablando de un incendio en altura. Que un edificio, dependiendo de las condiciones de protección que tenga, puede ser una gran chimenea. Entonces, no solamente hay que pensar en las posibles víctimas del interior del departamento del incendio, sino en todas las posibles víctimas que están en los departamentos de arriba, ¿no? Claro, claro. Hoy te escuchaba en América Noticias contando que los edificios y los ascensores se transforman en chimeneas cuando pasan este tipo de situaciones, ¿no? Tal cual. Todo depende de la protección contra incendios que tenga el inmueble. Claro. Ustedes habrán visto que hay muchos edificios por ahí de que para acceder a la escalera hay que atravesar dos puertas que tienen brazos de cierre automático. Es decir, abro una, cierro esa para abrir la otra. Claro. Y después me manejo en el hueco de la escalera totalmente aislado de cualquier posible incendio o productos del incendio, como por ejemplo el humo, ¿no? Sí, sí. Y el aire caliente. Pablo, ¿qué te tocó dentro de esta locura hoy? ¿Dónde estabas? ¿Cuál fue tu tarea específica? Bueno, la función que estaba cumpliendo, porque nosotros tenemos en el día a día asignada una dependencia y un cargo. Yo soy el segundo jefe del grupo de rescate. Ese es mi trabajo de todos los días. Pero anoche, o hoy a la mañana, mejor dicho, me tocó la función de jefe de guardia. Estaba de jefe de guardia para toda la ciudad. Ah. Entonces, dado la magnitud del incendio y todos los recursos que concurren al lugar, es que me desplazo a la intervención. Y mi función, en primera instancia, es gestionar la emergencia, coordinar todos los recursos. Lo que pasa es que en este caso en particular, había mucho para hacer. Entonces, tuvimos que entrar, colaborar con las tareas de búsqueda y salvamento, colaborar con las tareas de ataque al incendio. Y bueno, fue un incendio muy demandante. Muy demandante. Cuanto más alto, más complicado, ¿no? Imagínense ustedes que es complicado ya acceder. Mientras más alto, más complicado por ese motivo. Después, lo que hablamos recién de las condiciones del edificio. Sí. La cantidad de pisos y la posible cantidad de personas que haya por encima del incendio. Y después, un dato no menor, es decir, busco, localizo, encuentro a la persona y la tengo que bajar de allá arriba. Claro. ¿Y por dónde la bajo? O por la escalera propia del mueble o por una unidad hidroelevador. Ustedes vieron esos brazos con una barquilla, un canasto, que tienen limitaciones de altura también. Claro. Entonces, cuanto más alto, más complicado puede ser. Eso llega hasta un determinado piso, hasta una determinada altura, pero ahí llegaba bien al séptimo, ¿no? Ahí llegaba perfecto, claro, sí, sí. Ese particularmente tiene 56 metros de altura, pero si ustedes observan en las imágenes, no lo pudimos emplazar frente a la fachada del edificio, porque había cables. Claro. Entonces nos tuvimos que ir más hacia la avenida Córdoba. Qué de complicaciones. El hecho de alejarnos, claro, nos saca altura. Nuestra más portada, más alejada de la autobomba, el brazo se acorta. Yo hoy decía, Pablo, nosotros como ciudadanos que realmente tenemos que aprender un montón de cosas, porque no sabemos manejar la mayoría un matafuego, no sabemos hacer reanimación, no sabemos absolutamente nada y la verdad que esto tendría que estar universalizado, porque todos nos podemos ayudar entre todos y saber activar como mínimo un matafuego. Y la mayoría no sabemos. Pero cuántas dificultades también, porque hoy la seguridad prioriza el trabajo de ustedes. Entonces tienen que encontrarse con rejas, encontrarse con protectores en los balcones, cables en la calle que dificultan que ese elemento mecánico se ponga recto frente al edificio. Un sinfín de obstáculos para ustedes dentro del obstáculo tremendo que es el incendio propiamente dicho, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, lo hablaba con colegas de ustedes, ¿no? El tema de la seguridad contra el robo no deja de ser un obstáculo para la tarea nuestra. A ver, sabemos que ninguna persona va a salir de su departamento por la ventana del balcón. Claro. Pero ante la situación que vimos hoy, de que no podía salir por las escaleras propias, dada la cantidad de fuego que había, nosotros tenemos que acceder por ese balcón y bajarlo por ahí. Sacarlo por ahí. Entonces tenemos que llevar herramientas para romper, claro, llevar herramientas para romper toda esa reja, liberar todos esos obstáculos y poder generar el espacio. De hecho, fue lo que se hizo hoy a la mañana. Vieron la reja hoy ustedes, claro, exacto, exacto. Porque priorizamos, bueno, y es entendible, Pablo, hay tanta inseguridad que uno, viste, prioriza, porque jamás piensa que le puede pasar una cosa de esta. El día que pasa uno dice, pero ¿cómo tengo esta reja? ¿Cómo ponemos abajo? ¿Cómo ponemos el cable? Pero son cosas que nos pasan. Aquí mis compañeros te van a hacer una pregunta también. Comandante, no sé si está bien llamarlo comandante, pero bueno, felicitaciones. Sí, subcomandante, una menos. Subcomandante. Pero bueno, es una tragedia que se podría haber evitado y que podría haber sido aún mayor. Yo quería preguntarle, subcomandante, ¿cuáles son las hipótesis de fuego en una casa, en un departamento hoy, donde vos tenés cocinas eléctricas, donde casi no se manipula fuego, donde no tenés quizás estufas, como podés tener en algún lugar del interior, donde no hay gas natural, por ejemplo? Digo, ¿cuáles son las hipótesis en un departamento súper seguro? Digo, ¿qué puede generar? ¿Cómo nos damos cuenta si la electricidad puede generar un cortocircuito? Bueno, vamos a partir. O sea, seguro, la seguridad tiene una limitación, ¿no? No hay algo que sea 100% seguro. Pero lo que ustedes me hablan, entiendo, es el riesgo de incendio, la posibilidad de que se genere un incendio en un departamento. Bueno, artefactos de llama libre, si no hay, perfecto, lo descartamos. Si nos vamos a la parte eléctrica, si la instalación eléctrica está bien dimensionada acorde al consumo, si tiene dispositivos de seguridad, como ser disyuntores diferenciales, llave termomagnéticas, todo eso que esté bien dimensionado, bien instalado y bien mantenido, son dispositivos de seguridad para evitar justamente lo que nosotros le llamamos el cortocircuito, el recalentamiento de los cables, que generan incendios. Sí. Igual nosotros hacemos ríos. Pero hay síntomas, hay síntomas, hay que ser un chispazo, se calienta una zapatilla. ¿Cuáles son los síntomas? Y a veces se te corta, porque en el caso puntual que yo viví, vecina mía, en el edificio, Pablo, con esas zapatillas de porquería, que venden, berrenta por todos lados, de un enchufe hace seis conexiones y no sé cómo es, pero explotó, calentó, no sé qué historia. ¿Cómo enchufa la computadora si no lo enchufa en eso? No, pero una cosa es que pongas estufa, secador de pelo. Y aparte de los zapatillas homologadas, no una zapatilla que te venden en la esquina, en el semáforo. Hacemos instalaciones raras, tocamos cosas, Pablo, que no sabemos y a veces comprometemos el sistema. Sobrecargamos, tal cual, ahí viene el tema. Sobrecargamos sin conocer o compramos a veces por una cuestión económica también, una vez se por ahí compra lo más barato, pero para ahí lo más barato no es lo más seguro. Sí, el frente de fuego. La cuestión esta, tal cual, hay algunos, ahí me preguntaban de algunos síntomas, algunos signos. En el caso de la parte eléctrica, ustedes van a ver que muchas veces los toma corriente, se van poniendo medio amarillentos, se van derritiendo un poquito, a veces por ahí largan cierto olor a quemado, a plástico quemado. Bueno, esos son pequeños signos de que algo está funcionando mal, son alertas, tal cual. Seguro, seguro. Porque el dispositivo de seguridad va a actuar cuando se recalienta el cable, no el enchufe, el plástico del enchufe, el toma corriente. Exacto, exacto. Lo que le quería preguntar es si puede haber habido un estallido mínimo, aunque sea de una mezcla de aire y de combustión. No, en este caso particular, a ver, no se descarta, de hecho están trabajando en estos momentos, inclusive los peritos, gente especializada que está tratando de llegar a una hipótesis como posible causal del incendio. Pero se estuvo escuchando que decían que los vecinos escuchaban... Explosiones, claro. Explosiones. Claro, tengan en cuenta que en un departamento hay aerosoles. Claro, un desodorante. Eso puede estallar y la gente, tal cual, la gente escapando de esa situación de peligro, escucha ese tipo de ruido y lo asimila con una explosión, está explotando algo. Bueno, pero no deja de ser un estallido, un aerosol, que es producto del incendio, obviamente. Seguro. Caída de mampostería, caída de vidrios. Y la locura generalizada que se vio ahí adentro. Te mando un abrazo grande y aunque a ustedes no les guste, hay que marcar el trabajo que hacen permanentemente. En nombre de todos, gracias. Descansa. Bueno, gracias a ustedes por el reconocimiento. Por favor, que estés muy bien. Muchas gracias allí a Guillermo también trabajando, a Guillermo Murphy. Atención, cambiamos de tema. Noticias de último momento. Javier Mozo. ¿Dónde está Javier? Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Estamos dentro del Camino Negro. ¿Se acuerdan todo lo que pasó ayer? Bueno. Bueno, una nueva manifestación por parte de los alumnos, por parte de maestros, por parte de profesores, por parte de la comunidad educativa de Lomas de Zamora. Les voy a pedir si me quitan la vuelta, por favor, en el retorno. Mucha gente otra vez, ¿eh? Bueno, y hay mucha, muchísima gente, exactamente. Muchísima gente, Pablo. Y ahora estamos a metros de lo que es el Camino de Cintura. Claro. Con un vallado policial, muchísima, muchísima policía. Nos llamó mucho la atención cuando cruzábamos el río, cuando cruzábamos el río Matanza, cuando entrábamos al Camino Negro, porque en varios puntos del Camino Negro había policía de la provincia de Buenos Aires apostada en diferentes lugares. Hablamos con los organizadores de la marcha, me dijeron que desde el municipio los autorizaban a cortar el Camino Negro, se habían reunido esta tarde, pero la policía no quería saber nada con la posibilidad de cortar el Camino Negro en estos reclamos que vienen haciendo desde hace días, pero que ayer se magnificaron luego de la represión de la policía, cuando docentes y alumnos y alumnas pedían por mayores medidas de seguridad en estos días, por lo que había sufrido el martes cuando ingresaron varios delincuentes al Instituto 103, y lo que es de todos los días, en realidad, la falta de medidas de seguridad, porque los problemas son constantes. Hoy, en este momento, es muchísima la gente, más que ayer, muchísima, más que ayer. Es muchísima la gente porque, exacto. Porque ayer iban a manifestar por la inseguridad y hoy manifiestan por la inseguridad y por la forma en que actuó la policía. Digamos que lo de ayer fue desencadenante para que mucha gente hoy salga solidariamente a apoyarlos y estén ahí a la vera del camino, después de los enfrentamientos terribles que hubo ayer, hasta con la detención de algún profesor. Fue tan duro que Martín Izaurralde, que hoy es el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, pero que es un hombre ligadísimo a lo que fue durante mucho tiempo el intendente de Lomas de Zamora, hizo un repudio muy fuerte de la actuación de la policía del día de ayer, porque fue inentendible el manejo que hubo de la policía, y después terminó aloqueciendo a la gente, que los insultó y los enfrentó, cuando ellos intentaban acercarse hasta este lugar para manifestar, porque insistimos, no pueden estudiar, turno mañana, turno tarde, turno noche, y se meten, ahora hablan de pibes chorros en la Argentina, que entraron a gatillarle la cabeza a una profesora, a una señorita dentro de la escuela, propusieron medidas, poner líneas de colectivo, transporte en la puerta, garita, nadie les dio una respuesta y una solución, y Martín Izaurralde se ha solidarizado con ellos teniendo en cuenta la magnitud de la represión, que ayer no tuvo ningún tipo de sentido, porque la verdad que era gente que intentaba pedir algo que pedimos todos, seguridad. Sí, Javier, a ver... Una fe de rat, y es Camino Negro, estamos en el Camino Negro a muy pocos metros. La persona que está acá a mi derecha, Pablo, es uno de los profesores que ayer se llevaron detenidos en un momento de la refriega, nosotros decíamos, el profesor Acuña, el profesor Acuña, bueno, lo tenemos aquí a Diego Acuña, porque lo dejaron en libertad, ¿a qué hora, Diego? Aproximadamente a las 9 de la noche. ¿9 de la noche? Sí, aproximadamente, sí. Gracias al apoyo de un montón de compañeros y compañeras, a la solidaridad de los compañeros que estuvieron manteniendo el corte, agrupaciones políticas, sociales, a mis compañeros de alumnos, docentes, gracias a ellos me liberaron la honoración. ¿Se puede entender lo que se vivió ayer? No, no, es un absurdo completo, no se puede entender bajo ningún aspecto. No se puede entender que uno que va a reclamar, una comunidad educativa que va a reclamar seguridad, se la reciba, la misma policía que uno reclama, lo reciba a balazos de goma, a una represión limpia y canallesca, completamente desmedida, no se puede comprender en ningún aspecto. Y tampoco se puede comprender que vos estés imputado por lo que pasó ayer. No, tampoco por lo siguiente, porque yo me detienen por ir a rescatar a un alumno mío. O sea, a mí me corre sangre por las venas, bajo ningún aspecto voy a dejar con un alumno mío que está reclamando por su propia seguridad, que al día anterior a toda la comunidad educativa le gatillaron y no salió el tiro, no tenemos que estar lamentando una muerte, una situación fatal, lo lleven preso. Es una injusticia, ante la injusticia uno tiene que actuar y aún más sabiendo que es un alumno de uno. Bueno, Pablo, chicos, al profesor Acuña lo imputaron por la policía a la autoridad. ¿Y eso qué significa ahora que estás imputado? No importa, el hecho de que esté imputado o no, en cierta forma es menor, porque acá lo que se está reclamando es una cuestión definitiva e integral de un problema de seguridad. Y una de las cosas centrales que queremos plantear es el edificio propio. Para el Instituto 203, que funciona en una barriada metida en el medio de la barriada, tenemos varias sedes. Y para llegar al instituto, los alumnos tienen que caminar varias cuadras, porque incluso los colectivos pasan hasta cierta hora. Entonces, un problema definitivo, una solución definitiva a ese problema, es el edificio propio. Entonces, queremos garantizar con todo esto una solución completa a la situación que es el edificio. ¿Con edificio propio la inseguridad calmaría, amainaría para ustedes? Nosotros entendemos que sí, igualmente comprendemos que la seguridad es una cuestión del Estado, una responsabilidad del Estado. Nosotros no podemos pretender que nuestros propios alumnos se autodefiendan, ellos sean los encargados de su seguridad. Acá hay una responsabilidad del Estado claramente con respecto a la seguridad y a la educación. Lo que pasó ayer también es responsabilidad del Estado. El operativo desmedido. ¿Quién dio la orden? ¿Quién fue el que dijo, bueno, vayan y repriman a un conjunto de estudiantes y docentes que lo único que reclaman es poder trabajar en condiciones dignas y poder estudiar en condiciones dignas? Un estudiantado que sufre un montón de carencias, que hace un esfuerzo enorme por venir a estudiar, para tratar del día de mañana formarse y poder tener un trabajo. Eso lo tenemos que defender con uñas y dientes. Tal cual. Pablo, no sé si le tendría que poner auriculares, le tendría que poner retorno al profesor, por si ustedes quieren formularle alguna pregunta. No, bueno, a ver, ponele, ponele, sí, ponele, así podemos charlar un minuto con Diego. Ahí está Pablo Vilouta, te pedimos que agarres un poquito. Diego. Vamos a corrernos un poco, porque tenemos mucho ruido. Hay mucho ruido ahí. Dame un segundo, Pablo. Sí, ahí estamos con... Vení, sí, que tenemos muchos redoblantes, lo vamos a llevar a Diego un poquito, lo retiramos del epicentro, sí. Dale. Uno de los docentes, fueron tres, fueron tres, en realidad tres detenidos. En realidad un detenido. Un, el único. Claro, las otras dos personas no tuvieron cancha. Por eso, me aprovecho, me haces recordar lo siguiente. Hay dos compañeros, un docente, que tiene cuatro balones de balas de goma en la cara. Sí. Y otro alumno que también sufrió una herida por balazo de goma. En el ojo. Y al mismo tiempo, imaginate lo desmedido, es de loco, imaginate lo desmedido de la represión policial de ayer, que hay un niño involucrado también con un balazo de goma. Tremendo, tremendo. Que, justamente, es alumno del edificio donde nos presta a nosotros para funcionar. Diego. La EP90. Diego, te está escuchando Pablo Vilouta y varios colegas en el piso. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? Un abrazo grande. Yo me quedé con esto último que vos decías. Hay que trabajar por la seguridad, porque en una Argentina donde la educación, con los resultados de las últimas horas, no solo de lo que es la prueba aprender, sino los que intentaron ingresar a la plata donde bochaban el 80%, hoy quien busque educarse en la Argentina hay que premiarlo, hay que incentivarlo y hay que darle seguridad. No pueden entrar a gatillar gente a la cabeza adentro de un instituto, adentro de una escuela donde hay gente que hace un esfuerzo notable, labura y después va y estudia y se enfrenta con los ladrones, ¿no? Mirá, acá vos me permitís me hacer el pie para explicar lo que es el 103. Por favor. El 103 es una comunidad enorme, excelente, con una solidaridad en muy pocas veces vista, con una empatía enorme, que es producto de la situación en la cual nos desenvolvemos. Tenemos un alumnado con muchas carencias sociales, está inserto en una barriada del conurbano bonaerense, y por lo tanto la forma de poder solucionar esto es tener empatía y solidaridad. Nosotros estuvimos desarrollando, por ejemplo, el alumnado, ollas populares durante la pandemia, cuando los alumnos no tenían, digamos, recursos para poder comer. Comer, claro. Desarrollamos colectas para juntar para las UBE, desarrollamos colectas para la conectividad, y así constantemente nos vamos apoyando. Entonces, en esta situación no la podemos seguir sosteniendo. Trabajamos abrazo partido, toda la comunidad, para poder educarnos y para poder que los estudiantes tengan un futuro, una salida. Seguro, seguro. Nos organizamos en ese sentido. Es el camino. Viste que todos decimos, es el camino. Vos sos docente y lo sabés. Sí, decime. Sí, me permití lo siguiente. El tema es que todo este esfuerzo, la responsabilidad también es del Estado en cuanto a la educación. Por supuesto. No solamente a la seguridad, a la educación también. No puede ser que recaiga solamente en la autoorganización de la propia comunidad educativa, de los estudiantes y de los docentes. El Estado tiene que hacer su apoyo acá. Pero por supuesto. Tiene que existir, aparecer la plata para un edificio. Tiene que aparecer la plata para la conectividad. Tiene que aparecer la plata para los corredores de seguridad. Tiene que aparecer el dinero que es volcado a otros intereses. Acá no se ve. Acá lo único que se ve es de un esfuerzo propio y que la única respuesta del Estado ante esa situación son promesas que se dilatan y que no tienen en definitiva una salida. Y sí tiene una situación de represión. Esa es la respuesta del Estado. Lo que pasó ayer. Te mando un abrazo grande. Profe, muchas gracias por atenderme. Diego, que estés bien. Muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista. Chao, chao. Un abrazo ahí a toda la gente. Gracias, Javier. Ya volvemos. Ya vuelvo, ya vuelvo, ya vuelvo. Atención, llama a Cristian Balbo. Atención, otro móvil. Pablo, y el edificio donde ocurrió el siniestro fue evacuado por completo. Observen ustedes que quedó una consigna de la policía de la ciudad. Los 14 pisos fueron evacuados. Varios de los inquilinos y propietarios fueron trasladados al hotel Abasto de Corrientes y Anchorena en móviles del gobierno de la ciudad. Lo veíamos salir con algunas de sus pertenencias. Lo dejaron ingresar para retirar lo básico. Y se están yendo en estos momentos a un hotel. Pero estamos con Silvia Paparella, que es la administradora del edificio. Recordemos que el siniestro se originó en el piso octavo. Ya las primeras pericias indican que el problema fue en el interior del departamento, en la zona de la biblioteca del living comedor. Había nueve personas en su interior. Pudieron hablar con el jefe de bomberos aquí de Recoleta. Pero Silvia, usted es la administradora del edificio. ¿Qué realidad están atravesando en estos momentos? Es decir, tuvieron que evacuarlo por completo. Sí, el edificio hubo que evacuarlo por completo. Pero me informan que la gente paulatinamente puede volver. Lo que quiero informar es que si yo no puedo dar electricidad, ningún tipo de energía al edificio, hasta que no vaya a unidad funcional por unidad funcional con un matriculado. Eso lo vamos a empezar a hacer el día de mañana, junto con la compañía de seguros. ¿Por qué? Porque Edenor ya me dijo y también Metrogas, tenemos que ver la condición de cada una de las unidades funcionales. Entonces, una vez que tengamos el informe final, se va a volver a poder dar energía al edificio, ya sea gas o electricidad. Excelente. ¿Está Silvia escuchándolos para evacuar todas las dudas? Bueno, es muy bueno lo que cuenta Silvia, porque por supuesto que uno quiere volver, pero para volver tiene que estar todo en condiciones y seguro. Y acá los matriculados son los que saben. Silvia, un gusto saludarla. Mucho gusto, Pablo. Encantada de saludarlo. Y decirle que también que la gente puede pasar la noche en un hotel de abasto habilitado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para este evento, para este siniestro. Tienen que venir acá a la puerta del edificio y la gente de defensa civil los va a llevar al hotel de Anchorena y Corrientes previo a documentación y nombre completo. Del séptimo para arriba es lo más comprometido. Del séptimo para abajo. Es decir, en realidad son dos, séptimo y octavo los más comprometidos. Ah, claro, claro. Después los demás no están comprometidos. Los demás no. Tienen todo cortado porque pasa siempre cuando hay un accidente de esta naturaleza, pero el resto del edificio está en condiciones y una vez que tengan luz y gaya puede ser habitable otra vez. Exactamente, que nos dé el visto bueno de NOR y el visto bueno a Metrogas. En el ocho no vivía gente, ¿no? Es decir, pueden venir a retirar... A retirar cosas. Perdón, pueden ir a retirar cosas. El octavo piso estaba... Pueden ir a retirar cosas, también los mascotas que puedan llegar a tener. Claro. Ropa pueden venir a retirar, pero lo ideal es que pueden venir a partir de mañana mejor. Claro, el ocho que me decía Silvia... Está todo muy oscuro, muy feo acá. No, no, y además mucho dolor y una situación terrible, salvo que haya, como usted dice... Mucha tristeza. Mucha tristeza. Sí. Alguna emergencia o a buscar un medicamento, a buscar algún perrito o algo que sea muy necesario. Usted que me decía que el octavo estaba deshabitado... Exactamente. El octavo está deshabitado. Gracias a Dios no hay víctimas porque no vive nadie. No vive nadie. No vive nadie. Como administradora y como muchos que vivimos en edificios, ¿los edificios tienen un seguro general o los departamentos tienen un seguro individual? Sí, el seguro integral de consorcio es un seguro omnicomprensivo. Ajá. Cubre las partes comunes y muchas veces también las partes exclusivas, las unidades funcionales. Me imagino que conocía... Estamos en ese tema y... Claro que es secundario pero que también tiene que ver con poner el edificio otra vez en condiciones, ¿no? Hoy todo tan complejo y tan caro, ¿no? Exactamente, por eso es importante tener el seguro al día para poder ante estos eventos, estas desgracias, tener tranquilidad. Seguro. Y estamos entonces a disposición de la gente para darles una mano. Obvio, obvio, en un momento tan difícil. Y a través de ustedes también. A Don Isaac y a toda la familia, ¿los conocía? Hace mucho que trabaja usted como administradora, Silvia. Sí, sí, sí. Yo, acá desde el año 2020 que estamos, empezamos con el año de la pandemia, estamos hace tres años con la gente. Sí, los conocemos. Los conoce. Conocemos la familia Javás, una familia muy querida por la gente. ¿Qué tipo de calefacción tenía el edificio, señora? Sí. ¿Cómo? ¿Qué tipo de calefacción tenía el edificio? Escuché. ¿Qué tipo de calefacción tenía el edificio? No, el edificio no tiene calefacción central. Claro. Cada uno en su departamento tiene su calefacción individual. De la manera que lo crea conveniente. Sí. Propia. Sí. Ahí contaba uno de los vecinos que fue a rescatar a la familia del séptimo piso, que Hassaf, el padre de familia, llevaba un matafuego para apagarlo y no pudo encenderlo. ¿Estaban todos los matafuegos controlados? No, lo que pasa, los matafuegos están controlados porque se hizo la verificación, lo que pasa que no lo pudo prender por la desesperación que tenía. Claro, y estaba golpeado. Era muy difícil. El señor Javás había bajado, pero era imposible accionarlo. Sí, sí. Además, Silvia, yo decía, y usted es administradora, cuando vemos esta desgracia, todos pensamos, tenemos que saber usar matafuegos, tenemos que saber hacer... ¿Cómo se llama? Sí, RCP. ¿Cómo? RCP. RCP, un montón de cosas que como ciudadanos tendríamos que entre todos saber hacerlo, pero no sabemos y nos damos cuenta en estas desgracias brutales, ¿no? Exactamente, sí. Lo importante es que esté todo funcionando. Obvio. Que los matafuegos funcionen y que todo el sistema eléctrico y gas esté funcionando bien. Vuelvo sobre el punto, señora. Para que uno pueda actuar. Señora, vuelvo sobre el punto. ¿Era un departamento que tenía calefacción central ese? No, dijo que no. No, 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 antes. No, calefacción no tiene. Pero antes, ¿qué tenía? Calefacción central no hay. Pero quiero decir, ¿tiene tiro balanceado? ¿Qué tenía cada departamento? La verdad que en ese departamento no lo puedo decir, porque desconozco, lo desconozco ese sistema. No sé si tenía un sistema eléctrico o qué. Claro. Pero no puedo hablar de nada y dar información porque no tengo el peritaje. Todavía no está ese resultado. Bueno, Silvia, le mandamos un cariño y muchas gracias por... No, no, no. A ver, ¿qué... No, 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 te quiero decir algo de... Un cariño y muchas gracias por atendernos, ¿eh? Y lamentamos lo que les pasó, ¿eh? Un abrazo grande. Gracias, Cristian. Bueno, nos vamos a la pausa rápido, pero antes... Te quiero decir algo. Para muchos administradores es muy cómodo... Sí. ...no soportar el tema de la calefacción central. Entonces, dejan librados a los propietarios a que tengan cada uno su propia calefacción. Claro. El tema es qué medios tenemos... Para la calefacción central viene con el edificio. Claro, eso viene con el edificio. No, no, no. Muchos la anulan. Muchos la anulan porque la fácil es anularla. Claro. Sí, hay edificios que no lo pudieron hacer, pero acá no hay. Acá no hay. Muchos la anulan porque lo fácil es anularla. Claro, y además por costo, en un momento tan difícil que a veces repararlo... Y después te pasan estas sobrecargas. Claro. No, pero acá no hubo nunca. Este edificio no tiene. Acá no hubo nunca. Bueno, hagamos una pausa y ya venimos. Habrá que ver. No sé cuántos viajes por semana de repente, ¿no? Dos, tres viajes por semana a la pirámide que tengo entre la sierra, a mi estancia. Y ahí mentalizar, meditar, llegar. Era una secta, sin lugar a dudas, apareció una persona absolutamente manipuladora. Puedo contemplarla dentro, ¿verdad?, del precio que inicialmente dije. Me encantaría que le explicaras que primero fueron a 100 gramos de plata por 10.000 pesos. Bueno, me obligaba a tener relaciones sociales con él. Hasta convencerme de que eso era lo que yo tenía que hacer. Estar con él. Los secretos ocultos de un delincente. Un lugar donde tratan de mejorar la salud de los chicos sobrevivientes. Recordemos esto. A ver, Martín, lo que se sabe hasta ahora y por supuesto que cada minuto acá vale. La madre muere. Los hijos fueron rescatados, pero mueren en el traslado. Hoy era impactante escuchar a Crescente y decir que estuvieron mucho tiempo reanimándolos, que realmente el esfuerzo para salvar la vida de estos chicos fue enorme. Por eso se tienen mucho cuidado con estas primeras 48 horas de los que sí están internados ahora. Exactamente. Salen con vida, pero inconscientes. Y a mí lo que me informan es que la madre de la familia, por supuesto, es una de las fallecidas. Una mujer de 50 años. Exactamente. Esto es lo que está investigando el fiscal Sebastián Fedulo. Y lo que a mí me dicen, que ahora seguramente lo vamos a chequear y lo vamos a confirmar con fuentes oficiales, que en realidad los otros cuatro muertos son cuatro menores, son cuatro hijos. No estamos hablando ya, como se decía en un principio, de una abuela que había fallecido. No. Sino que son cuatro... Lo que pasa es que hay uno que es de 20 años. Sí, la última es una menor de 17, una adolescente, que era la más grande de los hermanitos fallecidos. Entonces son cuatro hermanos fallecidos y la madre. A lo mejor es el fiscal Sebastián Fedulo, nos lo puede confirmar, las identidades de las víctimas. Doctor Fedulo, Rolando Graña, Soledad Largui, los saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Están confirmadas las identidades de las víctimas? ¿Quiénes son? Tengo las confirmaciones... Mirá, estafa, asociación ilícita y, por supuesto, ejercicio ilegal de la medicina. Ahí está con la mujer, una manga... Claro, la mujer también participaba, son 12 en total. Muchos de ellos van a ir a juicio ahora, pero claro, esto estaba en la justicia ordinaria, porque de lo que se hablaba era de esto, de las mentiras, de que tómese esto, que vamos a hacer terapia, que vamos a hablar de psicología y demás cosas. Pero lo cierto es que ahora aparecen otras cosas por detrás. Primero, la compra y venta de propiedades a precios viles. ¿Por qué? Porque él hacía que la gente venda la casa, le hacía como que te iba a limpiar tu casa y te decía, acá hay malas ondas, malas energías. Después de cobrarte 5 mil dólares. Y les robaba todo. Exactamente, después terminaba robando. Pero puede haber mucho más. Liliana, y charlemos con Julio Torrada, con el doctor, que es abogado de muchas de las víctimas. Julio, tanto tiempo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Gracias por venir. No, por favor. Gracias por venir. Un día complejo y difícil con el tema del incendio, pero queremos aprovecharte para que nos cuentes, porque representás a varias personas que lamentablemente cayeron en manos de este atorrante, ¿no? Sí, en principio, el común denominador, por el cual la gente cae en las garras de Álvaro Aparicio Díaz, que es el nombre de él, es que, digamos, se atribuye la condición de psicólogo y no lo es. Y a partir de ahí, inicia las sesiones de terapia, en donde la gente con distintos tipos de problemas, tan habituales, ¿no? Luego del encierro, con la pandemia. Claro, tanta cuestión emocional, ¿no? Exacto. Él obtiene información en las sesiones de terapia con los damnificados. A partir de esa información que obtiene y del estado de vulnerabilidad de la gente, les dice, digamos, que él tiene armado un combo del delito, una pyme del delito, porque lo primero que te dice con la información que él obtiene en sus sesiones de terapia es que él tiene una forma de sanarte, que los problemas están en tu familia, que los problemas están en tu casa. Invita a hacer esas sesiones que él mismo da y que él mismo cobra. Lo llamativo de esto que ha captado a gente de importante poder económico y de formación educativa. Hay muchísimos profesionales que han sido engañados por Aparicio Díaz. Y bueno, una vez que la gente entra a su secta, que es CESEM, que funciona en Córdoba, yo represento particularmente a gente de la provincia de Buenos Aires, a dos familias de San Isidro, a una de San Fernando y a una de Luján, que pasaron por todo este estadio. Iban a las sesiones de él, que le cobraba de 4.000 a 10.000 pesos por persona, por clase. Luego de eso derivaba en que le decía que era necesario e imprescindible visitar sus casas. Que ahí era cuando le decía esto que era la mala energía y después le decía, vendan la casa. Exacto. Pero atrás tenía una organización que se la compraba a precios... Exactamente. ...majísimos y él mismo estaba ahí. Sí, yo represento a familias que por visitar su casa les cobró 3.000 y 5.000 dólares con el diagnóstico chanta desde siempre que había males ancestrales en la vivienda, que no recomendaba a la familia que siguieran viviendo en ese lugar y que él sugería que vendieran la propiedad. Automáticamente aparecía un comprador, ese comprador accedía, estamos hablando de viviendas, de 300, 350.000 dólares, que él las hacía vender a un precio vil luego de haber reducido a la gente a la nada misma. Es decir, interfirió y modificó el estado de ánimo... Lavado de cerebro, decirlo. ...la voluntad de la gente, le hizo ver cosas que no existían, le hizo creer cosas que, la verdad, que no tenían fundamento. Pero qué poder, ¿no? Porque uno en algún momento que es desconfiado y dice este tipo o averiguan o alguno, pero deben tener un poder para mentir, para persuadir muy fuerte. O buscar personas vulnerables, supongo, ¿no? Lo llevaban a Egipto, ¿no? Le pagaban los viajes, vendían la casa. Y otra de las cosas que es extraordinariamente llamativo es cómo despersonalizaba a la gente, ¿no? Es decir, hacía entrar en conflicto a las personas con su familia, con su pareja, con sus hijos. Aislarte. La captación. La captación. O sea, esto pasaba a ser una secta. Sí, sí. Y normalmente pasa eso, ¿no? Lo que tratan de hacer es evitar o sacar a un lado, o correr a un lado, a aquellos que pueden ser peligrosos para él. Exacto. Claro. Alguien que alerte, que diga, ¿cómo le querés a este atorrante? No le vas a querer, claro. Y una de las cuestiones que es llamativa es que en este momento hay 11 personas detenidas. Mucho. Que están... Además de él, con el 12. Él, su pareja y 9 personas más. Exacto. Ahora, una de las cosas, yo me he entrevistado con muchísima gente que ha sido damnificada por él allí en Córdoba y en todos lados. Muchos de esos no han querido denunciar. Pero muchos dicen, y por eso entra lo que decías vos, Lili, a jugar la figura de la reducción de la trata de personas, que salvo él y su pareja, que son los autores ideológicos y materiales de los delitos que se investigan, quienes están, quienes han sido parte de la secta y no están presos, dicen que los 9 que están presos, los 9 colaboradores, no deberían estar presos o si no también deberían estar ellos. ¿Por qué? Porque a todos los obligaba a trabajar, a captar nuevos clientes o nuevos pacientes, a entregar parte de su dinero para comprar propiedades. Algunos han llevado a un predio que él tenía en Córdoba en traslasierras animales, ganados, otros compraban el alambrado, otros cuidaban, todos trabajaban para él. hizo una cooperativa del delito y de la cual la gente no podía salir. Ellos tenían una organización interna a través de un chat de más de 500 personas de todo el país en donde él indicaba quién podía hablar con quién, qué debía hacer cada uno. Pero qué poder, ¿no? Porque podés estar emocionalmente mal, pero si nada de eso... E inclusive aparecen con el desarrollo de la investigación. Ahora se le ha dictado el auto de prisión preventiva que, bueno, acá está Mariano, que es colega y muchos de ustedes que hacen policiales saben, el auto de prisión preventiva sobre este sujeto, este delincuente, tiene 373 páginas en donde el juez le ha dictado la prisión preventiva. Y ahora aparecen... Larguísimo. Sí, una fundamentación... Para una preventiva. Imaginate que tiene más o menos las mismas páginas, mirá lo que te voy a decir, de la elevación a juicio del caso Maradona. Claro, claro. Ahora, 363 tiene el... ¿La mujer, la señora, también tan chanta como él o un rol secundario? No, la señora pesa sobre ella la misma calificación legal y en los últimos tiempos también se pudo conocer, digamos, la denuncia de su hijo que está en España, que se llama, es un homónimo, Álvaro Aparicio, en donde cuenta que se tuvo que ir del país debido a la presión... Pero no estaba en esto. No, no, no estaba en esto. Ni él ni su primera esposa que fue con otros hijos de él que tienen están en Uruguay. Ahora, ¿por qué se habla de una sospecha incluso de que la causa pasó a la justicia federal? Creo que es el doctor Macanar Bajal que está ahora en Córdoba trabajando y se está hablando de posibles abusos también. Sí. Por eso digo, porque al pasar a la justicia federal, ¿debido a qué? ¿Hay trata de personas y puede haber abuso también? El artículo 4 y 5 de la ley de tratas estipula la figura de la reducción para la explotación laboral, que es una de las figuras que están... porque cuando vos sos víctima de trata, las macanas que hagas en función de lo que te manda tu jefe no son punibles, no son imputables a la persona. ¿Por qué? Porque no tenés discernimiento, no tenés libertad para negarte a hacerlo. ¿Y cuánta plata habrá hecho? Incalculable. Más o menos. Sí, con 500. A las cuatro personas que yo represento las estafó en más de 150 mil dólares. ¿A cuatro? ¿Y cuántas personas damnificadas calculan que hay? Y hablan de más de 500. Imagínate, una locura. A una de las personas que yo represento le hizo vender un campo a un precio vil de 180 hectáreas. Qué delincuente. Está horrible. Y gente de nivel de formación universitaria, de sólido poder económico. Emocionalmente no pasa por la clase social, pasa por la forma y además tienen un poder para persuadir y para convencer. Son chantas que se dedican a todo esto. Julio, ya que venís de lejos, muchas gracias. Disculpen el tiempo, pero tuvimos un acontecimiento brutal como el incendio y no teníamos previsto que hoy vamos a tener el programa armado de este modo. Pero estamos a disposición y nos vas contando porque hoy hay 500 personas damnificadas y cómo avances con tus clientes y que ayudemos a abrir los ojos porque así como este habrá otros dando vuelta por la Argentina y hay que tener mucho cuidado. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. El doctor Julio Torrada con nosotros. Brevísima pausa y ya venimos en 7 menos cuarto. Ya llegamos. Mañana era el día, anticipaste hoy la postergación para el 30 de junio, pero hoy un testigo de identidad reservada declaró. Sí, identidad reservada porque no es demasiado conocida. No trascendió. Sí, sí, se conoce con el nombre de Noel, no vamos a evitar el apellido, pero a ver, contextualizamos y después vamos a detallar algunas declaraciones justamente de esta joven. Esta joven estuvo en el mismo día que se hizo esa fiesta, ese asado en donde hubo una escena de celos por parte de Villa presuntamente de acuerdo al relato de la denunciante Tamara, estuvo ahí también invitada por el propio Villa junto con otras amigas, estaban en el mismo lugar y ella, ¿por qué declara? Porque en un momento determinado cuando comienza toda esta situación ella la contacta por Instagram a Tamara, a Noelia, a Tamara, y le dice si te pasó eso tenés que denunciarlo porque a mí una amiga mía me dijo que le pasó exactamente lo mismo y demás. Bueno, nada, ahí entró justamente esta cuestión. Entonces, ¿qué pasa? Tamara cuenta esta situación y quien convoca a Noelia es la Fiscalía. Ah, claro. Es decir, todo aquel que aporta algo a la Fiscalía llama. Siempre pasa lo mismo con todas las causas. Exacto. Bueno, ahora vamos a contarles más o menos lo que ha dicho más o menos digo porque tratamos de resumir un poco lo que ha dicho Noelia en la jornada de hoy. Hoy declaró como testigo, estuvo presente tanto la Fiscal por supuesto como el abogado defensor de Sebastián Villa que también tuvieron participación en preguntas. Esta nueva testigo clave que es una invitada a la fiesta lo que decíamos justamente a propósito de esta fiesta. Esta fue previa a la casa de Villa. Previa a todo el desenlace. Un asado. Exactamente. El ingreso al country, el registro. Bueno, ¿por qué la llama la fiscal? Más allá de que Tamara contó que alguien la había comunicado. Porque en los registros del country de ingreso figuran a tal Noelia Tanto. Claro. Bueno, empieza a indagar el documento de identidad y demás. La fiscal dice a ver, vamos a llamar a esta chica que fue a la fiesta a ver si vio algo. Esta es la nueva testigo clave por lo menos para la querella. El personal de seguridad del country fue a la puerta de la casa de Villa. Esto es lo que dice ella. Es decir, el personal del country estuvo, el personal de seguridad estuvo. ¿Se acuerdan que los policías dijeron, no, la verdad no recordamos que hayamos ido? Acá hay mucha gente que perdió la memoria. Exactamente. El Ministerio de Seguridad de la provincia dijo, bueno, sí, el patrullo se movió hasta ahí. Es decir, el GPS marca eso. ¿Es una nueva víctima esta chica? No. Es la amiga de ella. Es amiga de Tamara, la denunciante. La nueva víctima o la víctima que se puede llegar a investigar es la amiga de Noelia. Ah, atención, o sea, otra señorita. Claro, a esta amiga de Noelia le vamos a poner un nombre ficticio, Ana, por ejemplo, que ella dice, le cuenta a Tamara y contó en la jornada de hoy fundamentalmente que en un momento determinado y todo esto después de lo que pasó con Tamara, bueno, la invita a subir a la habitación. Cuando, llegan a la habitación, bueno, hay un que sí, que no, que sí, que no, él la empuja hacia adentro. Esto es lo que cuenta. Directamente. La empuja hacia la habitación. Estaba tomando whisky, esto es lo que dice, y como no quería cuidarse al momento de mantener relaciones, otra vez el whisky, mi amiga, dice Noelia, se negó a tener relaciones. La quiso convencer de manera un tanto violenta, pero ella escapó de la habitación. Ella cuenta que en un momento determinado él queda boca arriba en la cama y ella aprovecha ese momento para empezar a golpear la puerta y pedirle dejarla salir. Otra persona que habla del whisky y en este caso, bueno, sexo sin ningún control, sin preservativo. Sin preservativo, exactamente. Entonces, cuando ella escucha los gritos de su amiga, quiere entrar en la habitación y no puede hacerlo hasta que la amiga finalmente sale y le cuenta lo que había pasado. Esto es lo que ha relatado en la jornada de hoy ante la fiscal y dice algo muy particular. Lo que escribimos y lo detallamos textual, como lo dijo en la jornada de hoy. Ella se escapó con la bombacha rota de esa habitación. Como que la tenía arrancada de uno de los costados. En este caso, ¿qué va a hacer la fiscal? ¿Qué tiene pensado la fiscal? Llamar a esta joven que presuntamente de acuerdo a Noelia fue víctima también de presuntamente Sebastián Villa. Y se puede generar una nueva denuncia. Todo esto ocurrió cuando Tamara ya se había ido de la habitación, ya había discutido con Villa y todo lo que conocemos y estaba en el jardín. Es más, esta chica, Noelia, lo que le cuenta hoy a la fiscal entre otras cosas dice, sí, yo me la crucé en un momento. No es amiga, no la conozco, la vi en ese momento. Sí, la vi en ese momento. Y lo único que recuerdo de ella es que en un momento me la crucé, ella salía hacia la zona del jardín y la vi como preocupada, con mala cara. Esto es lo que cuenta justamente ella. 30 de junio, indagatoria. El próximo, exactamente, el próximo jueves. Exacto, no mañana como estaba previsto. Ahí tenés un tema que le pospone la indagatoria porque tenía que jugar el partido el viernes. Y cualquier hijo de vecino, cualquier hijo de vecino, digo, tiene que ir indagatoria y va a jugar el partido. Bueno, pero la pidieron y te decía... El partido a la nueve de la noche. Hoy tiene una salida al exterior autorizada también, pero a Juan Juan Corinto. Para el martes en Brasil. Claro, las dos. Bueno, gracias Javi. Por favor. Cristian Balbo, por favor, desde el lugar de los hechos, el incendio, el tema del día. Pablo, la información que estamos manejando a esta hora de la noche es que han finalizado las pericias preliminares y han determinado que el foco del incendio se originó en la biblioteca del living comedor del séptimo piso en donde había nueve personas, cinco de las cuales lamentablemente fallecieron, tres menores y dos mayores. La mayoría de los vecinos, como ya nos adelantó la propia administradora, se fueron a un hotel en la zona del Abasto. Lo van a pasar esta noche. Mañana los peritos van a continuar trabajando y también le van a regresar el servicio de gas y de luz y ya podrían regresar a sus departamentos los vecinos de estos 14 pisos aquí en Ecuador y Córdoba. Bien, Cristian, muchísimas gracias. Y con esta imagen que es la imagen de la tristeza, del dolor de un barrio que está velando a víctimas y que fue protagonista de este accidente brutal y tremendo, nosotros nos despedimos y aprovecho el momento que tengo la posibilidad de estar al frente de este segmento para apretar muy fuerte a todos los compañeros y a todas las compañeras tanto periodistas como técnicos que han hecho un trabajo hoy formidable desde muy temprano cuando Antonio anticipó este anticipo esta promicia en su programa ya muy temprano en el comienzo del día y a lo largo de toda la jornada en A24 se trabajó del modo que se trabajó con el profesionalismo con las ganas y con la sensibilidad para tocar este tema tan complejo donde muchísimas familias hoy tienen una noche muy diferente a la que tuvieron hasta el día de ayer. a todos las felicitaciones y el orgullo de pertenecer a esta casa a esta empresa periodística mañana esperemos con un día más calmo poder encontrarnos todos aquí juntitos chicos muchas gracias hasta mañana Lili bienvenida y buen regreso muy amable gracias y ya Marcela y Eddie en la continuidad después Viviana y después Babi con los niños hasta mañana gracias ¡Gracias!